Hola, buenas noches, bienvenido, 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 justo de la cama acá, a ver, el hand sanitizer, ¿te ayudo? Mira, tienes que pasar por allá, por la ronda del hand sanitizer, ¿y esto qué le pasó? Sí, por favor, bienvenido, 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 acá, acá, acá está bien, oye, ¿qué deseo yo tenía de conocer esta casa? Pueden quitársela, hoy me escribió, aquí les podemos brindar agua, le podemos brindar agua, la fe, le podemos brindar pizza, espagueti, café, vino blanco, una copa llena, ¿tú quieres capecito? Me siento acá, ¿no? Sí, sí, acá, acá. Héctor, ¿qué quieres? Aquí puedes, mira, pizza, espagueti, batido, vino blanco, la copa llena está arriba, café, agua. Yo quiero lo que está tomando mi compañero. Quiero hacer el café. Yo le hago el café de Jennifer y tú te encarnas tanto. Porque él sabe que yo sirvo las copas de vino hasta arriba, por eso no me la dio bien. Quiero darte la bienvenida haciéndoles una anécdota. Ay, déjame sentarme al lado acá. Pero, ok. Hoy escribí una persona en YouTube, cuando subo que ustedes venían, súper contenta, emocionadísima de que estuvieran ustedes. Ella se los encontró en un rostro. Se llama Susana Fuentes. Susana Fuentes. Acabado de ustedes llegar. Y esa persona, yo no la conozco, es alguien que nos sigue. Y me dijo, por favor, Jean-Michel, pregúntale. Y ella les dijo, ¿por qué no han ido a la casa de Maca al programa? Y dice que tú fuiste muy sencillo y agradable. Le dijiste, nos invitaron. Pero no teníamos con quién dejar a los niños esa noche. Entonces dije, ay, por favor, hazles cuento para que ellos recuerden, porque me cayeron muy bien los dos. Son jóvenes, muy cariñosos. Y entonces, bueno, quería hacer ese... Un saludo para ellos. ¿Cómo se llama? Susana Fuentes. Susana Fuentes. Susana Fuentes. Por cierto, aquí está Yanni Martín y dice que Martincito grita, ¡Los tíos! ¡El Titi! ¡El Titi! Caballero, bueno. Justo Jean-Michel y yo, hoy estamos de aniversario. ¡Felicidades! Estamos cumpliendo 16 años. 16 años. 16 añitos. Usted, ¿cuánto llevan? ¿Dónde? Es que son maravillosas. ¡Ok! Oye, ya empezaron con la buena pregunta. Exacto. Queremos empezar por ahí. La primera temporada tuvo como casi cinco años. ¿La primera temporada? ¿Cómo fue? ¿Cuándo se conocieron? ¿En la ENA? ¿Cuándo fue esa primera temporada? ¿En la ENA? ¿Qué edad te vino? Teníamos... Namaste. 15 años. Yo tenía 15 años. Los conocimos como estudiantes. Y bueno, estábamos en el mismo grupo de la ENA. Y ahí tuvimos una relación amor-odio. Éramos los compañeros, primero que nos callamos muy bien. Después de los compañeros que no nos resistíamos. Y teníamos... Y era casi que no nos hablábamos porque nos callamos un poco mal. Que yo soy guajiro. Yo tiro piedra. Y hasta como en segundo año o algo así, ya, surgió la puerta. Wow. ¿Y tuvieron una relación? ¿Por qué tiempo? Yo creo que yo estando en primer año de visa, nos separamos. Yo me casé. Pero... No, nos separamos porque... Tuvimos una relación de años. Éramos... Éramos muy jóvenes. Prácticamente también hermanos. Todos los del grupo nos conocíamos mucho. Sí. Tuvimos una relación súper... Estábamos más o menos... ¡Ay, cabrón! Crecimos juntos. Crecimos juntos. ¿Qué edad tenían ahí? Yo creo que... Ay, esa foto... Estabamos juntos. Mira mi pinta de Friki y Bob Miley y las chancleticas. Pero yo miro esa foto y me da tanta alegría. Yo la veo tan linda. Hay otras así de esa época ahí. Sí, yo sé. Cuando aquello viene con los braques. Yo recuerdo que a veces no nos podíamos apasionar porque me contaba con los braques. Yo siempre niño bueno con... Estor estaba contando que ella le cortaba la boca. Con los... Eso no sé. Yo lo vi. Y él lo resistía. Y entonces Jenny... Eh... Jennifer... Se separaron. Y tú te casaste. O sea... Empezaste una relación con otra persona. Sí. Y te casaste. Y... Ya. Y después... Y Héctor suda. Y Héctor suda. Estuvimos un tiempo así. Oye, pero esto es una enferrona aquí. No es que yo no sabía eso. Tú sabes que es muy curioso porque... Nosotros tenemos amigos que piensan que yo me casé. Por... Eh... Como por darle la cabeza a Héctor. Porque nosotros teníamos una relación muy bonita y siempre decíamos... Ay, sería lindo casarnos en diciembre. ¿Sí? Casarnos en diciembre. La fe en diciembre. Y de repente... Nos separamos como en... Agosto. Septiembre. Y ese año en diciembre yo me casé. Pero no fue para dar mami en la cabeza. No. Y me casé por amor. Una relación súper linda. Que mientras jugó fue súper linda. Pero... Muchas veces decían... Jennifer. Confiesa. Te casaste. Para darle la cabeza. Porque tú dijiste que te vas a casar en diciembre y en diciembre. Y lo afiré en la cabeza. Te acabó y te casaste inmediatamente. Prácticamente. Porque pongamos un volátil. Pero sí. Éramos jóvenes. Éramos muy enamorados. Sí. Nosotros nos casamos los cinco meses. Bueno. Nosotros empezamos en octubre. Y nos casamos en marzo. Cinco meses después. Cinco meses después. Es que todo lo que nos ha pasado a nosotros ha sido sin planearnos. Porque después cuando nos volvimos a encontrar... No... A ninguno nos pasaba por la cabeza que íbamos a estar ahora con dos niños así. Eso les quiero preguntar. ¿Estuviste qué tiempo casada? Y luego, ¿cuándo viene ese reencuentro? Estuve como tres años casada. Y después entonces nos veíamos como... Amigos... Complacientes. Y de repente tengo yo la noticia de que vengo para acá. Y dije, bien. Si te la estás pasando bien con él. Si te gusta. Por lo menos los meses que te quedan. Pues vamos a disfrutarlo. Coincidió con la grabación de Vivo. Ah, coincidió con la grabación de Vivo. Sí. Entonces... Eran días muy intensos. Por eso yo te vi la vida tan Vivo. Por eso yo te vi la vida tan Vivo. Por eso yo te vi la vida tan Vivo. Y tan Flaco. Y tan Flaco. Si lo que llevaba era mal. Me pasaba todo el día filmando. Y después llegaba y me veía con Jennifer. Y además tenía que disfrutarla porque se me iba. Claro. Eso fue muy intenso. Ay caballero, qué bonito. No, hermoso, pero... Una telenovela. Sí. Sí, pero esa telenovela... Esto va a que le falta. Se juega de trono. Se juega la segunda temporada. Tiene tu salida del país. Exacto. ¿Qué pasa? No, yo me fui y en realidad no... ¿Viniste directo para acá? Sí. Ok. Yo venía por visa de turismo. Ajá. Entonces no pensamos nunca... No salimos como una relación porque no pensamos que nos podíamos reencontrar. Por lo menos yo no lo pensaba. Héctor, que es así, me dice, me dijo, nos vemos y nos vamos. Contigo me voy, mi santa. Nos vamos a ver pronto. Pero ésta no tenía visa, no tenía manera de viajar. O sea, yo dije, si aquí hay parejas que de repente pasan tanto trabajo para reencontrarse, él ni siquiera tiene una visa para Estados Unidos, ¿cómo va a ser? Pero... Fue. Ley de atracción. Así es. La ley de atracción. ¿Qué tiempo después? Siete meses nada más. Ella trajo el café. Caballero, qué bendición. No, Proxy, te quedó. Qué bendición. Y vino quedó también. Me voy a traer un café y un vino. Pero Fede quedó vino. ¿En serio? Caballero, mire. No te voy del mío porque es Corona. Pero para que entiendan. Está muy dulce. La Michelle está preguntando. Queremos saberlo todo, 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 todo. Héctor, ¿cómo fue ahí entonces? Pero antes que sigan, quedó vino Fede. Sí. Sí, pero... Sí. Te quieres enterarte de todo. Bueno, a los siete... Te está enviando saludos desde Tampa, tu prima Jenny. Tu prima Jenny. Yuzi. Jan o Yuzi. ¿Puede ser? Yuzi. Desde Tampa, mi prima Yuzi. Yuzi, Yuzi, te amo. Yo pensé que el que iba a ser aquí como Alain Pupo, de repente. Te vi a mirar para allá y me dijiste eso. Y yo digo, oh, esto es una noche de eso. Alain Pupo, Alain Pupo, Alain Pupo. Ya, ya. Alain Pupo estuvo aquí. Yo vi el programa enterito así llorando aquí con todos ustedes y más con Ferder. Sí. Mi prima Yuzi es de mis personas favoritas en el mundo. Porque es demasiado simpática. Ojalá yo tuviera la mitad de sucio y también. Y desde Tampa los veis siempre, pero siempre. Besito, Yuzi. Yuzi, un beso grande. Muchas gracias por el apoyo. Y a Yacé Jaula. Y a Yacé Jaula. Y a Yacé Jaula. Y a Yacé Jaula. Vamos a arreglar el camino. Es que las tarjetas son así, las descargas son así. Oiga, este es un momento, mi vida. Porque usted me pide muchas cosas y se las voy a traer. Pues gracias, pues gracias, amiga. El vino es para ella y el café es para ella. Pues todo al revés. El café es para ella y el vino es para mí. Oiga, que se le exilenen a uno aquí todo y no tiene tiempo de nada. Dame ahora así de. Venga, venga. Héctor, ¿cómo entonces te llega a ti la salida para venir para acá? A ver, yo sabía en aquel momento, yo estaba en mi mejor momento, yo había hecho una película y había hecho Viva, y iba a hacer otra en Dominicana, que era el Rey de La Habana. Y yo sabía que de alguna u otra forma, igual Paddy, el director de Viva, siempre me decía, esto lo vamos a estrenar en Estados Unidos, y ya yo sabía más o menos. También eso, tú sabes cómo es en Cuba, que todo es incierto. No había nada claro, y yo no sé si ellos me iban a poder conseguir la visa, el pasaporte, tú sabes cómo es lo de viajar en Cuba. Y yo había grabado con un amigo mío, mi hermano del alma, Odren Romero, él vive en Boston, y él va a Cuba, él es una persona que él, no sé, su dinero, en vez de invertirlo en un negocio o disfrutarlo, que bueno, también lo hace. Él invierte en ir a Cuba a firmar un cortometraje, por cierto, muy bueno, tiene premios en varios festivales y todo. Y yo firmé un cortometraje con él, y ahí nos hicimos amigos. Y él me dijo, no, que nadie te mande nada, usted viene de turista a Estados Unidos, ¿sabes? Para que no tengas problemas ni nada. Y él fue el que me dio la visa. Qué bien. Gracias a él. ¿Y a los siete meses también? ¿Siete meses después? Llegó siete meses después, que fueron siete meses, que eso también es incierto, que uno lleva un momento que uno dice, bueno, como siempre, yo lo que sucede conviene. Yo siempre decía, esto es como Jennifer también al principio me decía, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿y qué va a pasar? Y no va a pasar nada, vamos a vivir ahora. Lo que pase mañana ya pasará. Y estuvimos así, pero bueno, dándonos mucho amor, mucha llamada por teléfono, nos fajábamos también por teléfono. Yo en Dominicana. A veces difícil. Fueron difíciles porque yo estaba en Cuba, y en ese momento la internet no estaba tan como ahora. Eso era llamadita por teléfono. Cuando yo fui a grabar a Dominicana, fue cuando ya yo pude ver su imagen. Y ella me ha mandado un filito por aquí. Y uno decía, ah, qué bien. Y ahí yo recuerdo que yo le compré un regalito como de la mitad de mi sueldo de la película, pero con una muestra de amor, ¿sabes qué? Era como, yo le compré una cadenita como si fuera un anillo de compromiso y se lo mandé con los tíos de ella, que heredé yo, que son mis tíos también, Rafa y Ceci, que están ahí en Cuba, los amamos muchísimo. Ellos vivían en ese momento en Dominicana, y yo le envié ese regalito para allá, y todo fue más, hasta que llegamos a Miami, que la primera vez no nos fuimos. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cómo que no se vieron? Como ustedes saben, yo soy de Pinar del Río. Hay que hablar de lo que les puede pasar, pero además ser de Pinar del Río es la multiplicación perfecta. Después de todo ese tiempo. Hay que hablar de la pata, hay que hablar de Pinar del Río. ¿Tú vives al lado de la casa de Iván Camejo? ¿Vivís al lado de la casa de Iván? ¿En Pinar del Río? No. ¿Tú vives familias de la complejera? Mira, yo siempre le digo a mis amigos, para que ya no me den mucho más chucho ni nada de eso, en Cuba dicen, ¿tú eres bobo o pinareño? En Pinar del Río dicen, ¿tú eres bobo o de Cayuco? Él es de Cayuco. Yo soy de Cayuco. Entonces, ¿te viniste y no la fuiste? Yo vine después de pasar por una pila de aeropuertos, recuerdo que arranqué desde Tenerife, estaban en cuatro estaciones de La Habana. Tenerife, que hice ese primer viajecito con, ay, con fresh chocolate, coño. ¿Con Perugía? ¿Con Pichi? No, con Vladimir. ¡Con Vladimir! Con Vladimir, que es socio fuerte, duro, compartidor. Y él me iba indicando, pues, yo soy pinareño en los aeropuertos, dale. De ahí salte, cuando llegué a Miami, se me fue el vuelo, porque tenía que ir a, tenía que ir hasta Tellurale, pero tenía que hacer dos, dos extensiones más de esas, dos conexiones. Y cuando llegué a Miami, se me fue el vuelo por culpa de ellos, porque a esa hora hay mucho tráfico en el aeropuerto. Y entonces, lo único que me daban era una, un descuento de un hotel. Me descontaban 10 pesos. O sea, me quedé durmiendo en el aeropuerto. Y en un momento yo intenté, le dije a alguien, yo soy muy tímido, muy tímido. En un momento yo le dije a alguien, ay, ¿me puede prestar su teléfono, por favor? Es para hacer una llamadita rápido, que tengo a alguien esperándome. Y la tipa dijo, mira este, está embarcado. Y la tipa siguió, por supuesto. Yo no pedí ni un teléfono más en ese aeropuerto. Porque yo sabía, él de hecho... Esa fue mi primera impresión de Miami. Pero eso es raro. Pero después mejoró. No, es rarísimo. Sí, es súper raro. Es rarísimo. En el aeropuerto, si la gente te ayuda, claro. A mí me han pedido ayuda en el aeropuerto, y yo he brindado. Sí, claro. Y ella me ha pasado como siempre. Fue súper raro, pero además a mí me costaba tanto trabajo. Y ya la primera vez que me pasó fue eso. Ya yo me quedé ahí. Él pasó tremendo trabajo para que le cambiaran los días de rodaje, porque en Teluray, ese primer día, que es un festival importante, un festival de estrellas... De hecho, yo llegué tarde al festival. Yo me perdí una cena buenísima y todo. No, ese era el mismo video. Y Luis Alberto, el mío, ¿dónde tú estás, compadre? Ese es el festival donde coincidieron con Meryl Streep. En esa primera cena era como la cena donde se presentaban y cenábamos con Meryl Streep. O sea, Híctor movió todo en España para que se pudiera hacer y perdió el vuelo. O sea, esa cena la perdió. Viva Meryl Streep. Y en el aeropuerto... Me perdí una cena. Porque yo dije, en lo que es un vuelo, él llega y se va en el otro vuelo, llevo siete meses sin verlo, lo veo un besito, le doy un besito y se va. Cuando yo veo de repente que yo llevo tiempo, tiempo, él nunca sale, yo dije, bueno, nada. Se tuvo que ir. Es de novia de verdad que vayera. A las cuatro de la mañana me escriben los abiertos, Jenny, ¿dónde estás, Tico? Y yo, ¿no? ¿No, Jenny? Pinareño perdido en los aeropuertos de... Es el mismo aeropuerto que yo. Esa noche que me quedó aquí en nuestra casa. Es lo peor también. No, lo peor que pasó fue que yo pasé toda una noche en el aeropuerto de Miami. Logré coger mi... mi vuelo al otro día por la mañana. O sea, me desperté ahí mismo cerquita de la puerta ahí. Como la de la mañana con Hans. Hubieras estado toda una noche en el aeropuerto con ella. Entonces, en Notteroline, en Notteroline, llegué ahí y me... no sé qué fue, me conecté en algo de Wi-Fi, no sé, y me pude comunicar con Jennifer. Y Jennifer me ayudó por medio de la prima que nos está viendo de Tampa, que llamó a otro primo de allá de Colorado, que ese tipo me encontró en el aeropuerto de allá de Colorado y me dio abrigo porque yo no tenía ni abrigo. Y yo iba para un lugar de la montaña que hacía un frío. Esas fueron las condiciones en las que yo llegué al estreno de Viva, allá como ustedes dicen, con Mary Lestrie, con todo el Jai. Cuando yo llegué ahí yo no sepía. Y además decepcionado que no había visto a mi amocito. después pasó todo eso. Cuando yo llego al aeropuerto y me la encuentro fue como que ¡Ey! Coño, la abrazo, la beso. Es rarísimo, ha pasado mucho tiempo. ¿Y cuando se la encontraban? Sí, los dos estábamos muy felices, pero era como que, era como que, bueno, llegamos a la casa, poníamos la mano torpe. Llegamos a la casa y Jennifer me decía, bueno, voy a bañarme, como... Nos bañaremos juntos, ¿tú crees que sea muy rápido? ¿Viviste del Festival para Miami? Sí. Ahí sí se encontraron en el aeropuerto. No, no, ahí sí fue Candela Jarro. Ok, ahí se reencontraron. Te bañaste. Jennifer se reencontraron, se bañaron juntos, ¿o no? ¿Y ahí te quedaste? No, ahí yo no me quedé, o sea, yo tenía la, me habían dado la visa esta como de cinco años y yo recuerdo que todavía había una cosa que yo no me quería perder, que era el estreno de Viva en Cuba, que solo fue una vez. Bueno, era solo una vez, la pusieron una segunda vez como algo especial y yo no quería perderme eso en La Habana, ni mucho menos el festival. Había otra película también que Gerardo Chijona, el director con el que primero yo trabajé, estaba preparando y todo ese tiempo yo me lo pasé un ratico en Cuba, la mayoría del tiempo aquí, pero ya yo estaba decidido a quedarme y todo, pero no lo había hecho por esa película y nada. Al final regresé a Cuba y no pude hacer la película porque era demasiado tiempo. Gerardo se molestó conmigo, mucha gente, no sé, pero bueno, esas cosas pasan y yo creo que tarde o temprano la gente lo acepta. si yo me hubiera quedado a hacer esa película, a lo mejor no me hubiera pasado todas estas cosas que me han pasado. Es decir que ya hay un momento que lo que era el cine, que es lo más grande para uno, pasa por un ladito por culpa de esta chiquitica. Es decir que por amor sí. yo soy un romántico, yo no maduro por esa parte, a mí lo que me hace vibrar es lo que me mueve y ya, no sé. Qué bonito. Te viste una película en Dominicana también, ¿te acuerdas? Ah, sí, después fui a hacer una película en Dominicana El hombre que cuida. Te me estás perdiendo. Te fuiste a Cuba, viviste lo que nunca te querías perder. Después, ¿cómo fue, Pipo? ¿Viniste para acá de nuevo? ¿Cómo se encontraron todos? Ya, estuvimos como una temporada que yo no me quedaba, o sea, no me quedaba de verdad hasta que regresé la última vez de Cuba y ya dije, me quedo. Que por cierto, fue muy gracioso cuando uno viene por el aeropuerto y uno lo va pensando y piensa que es como una novela y ya el tipo te dice, dale, pasa para la filita aquella. No, pero mire, espere, esto es un momento que no sé qué. Y dice, dale muchacho que te vas a coger las tres de la madrugada. Ponte allí. A todos mis amigos le ha pasado igual. Gerandi tiene un cuento buenísimo que creo que me contó que le dijeron ¿te quedas por fin o no? Es loquísimo. Bueno, ya, me quedé y ahí empezó todo el proceso. Yajen y yo teníamos esos primeros meses de haber estado aquí, tenía el apoyo de ella, de sus padres, mi suegro, que son lo máximo. Sí, nosotros vivimos con ellos. Sí, sí, nosotros somos una pandilla los Avengers, somos nosotros. Nos he encontrado varias veces con Héctor y no te puedo explicar la manera en que él habla de tus papás. Estás escuchando a mi suegro, estás escuchando. Sí, de verdad. Ellos ahora mismo están con los niños. Sí, qué bueno. Y ahí, bueno, si te quedas acá. Ahí empezó todo el proceso de Jenny trabajando cantidad, yo sin permiso de trabajo. Estábamos viviendo juntos. Lo que Héctor de hecho ya sabía que se quería quedar, pero tenía esa película que quería hacer. La película cada vez se extendía más. Cuando fue a Cuba entonces le dijeron mira, antes de tres meses son ahora cinco, seis, qué sé yo. Entonces, nada, ya cuando decidió quedarse, que en realidad lo había decidido desde hacía mucho tiempo para lo que estaba esperando esa película. Cuando ya decidió que no iba a ser la película, pues se acobrió la ley y todo lo que se ha dado en un sabemuría. ¿Cuántos años desde que se conocieron hasta acá ha pasado? Nos conocemos en 2005. ¿15 años? ¿5? Sí, yo creo que en el 2005 o 6. Sí, más o menos como nosotros al mismo tiempo. Nosotros nos conocimos en el 2004. En el 2004. O sea, casi 15 años también. Sí, que lo de nosotros no se lo cuenta el tiempo que somos novios, fue también que nosotros estuvimos en el mismo grupo toda la arena. Bueno, todo el grupo de nosotros, los que estamos aquí todavía nos reunimos, siempre estamos pendientes, somos como familia, nos conocemos y además el grupo de nosotros no es por menospreciar a los otros de antes o después. Nuestro grupo para mí es muy especial y tenemos como una conexión así todos, incluso los que están en Cuba todavía, muy fuerte. Y es muy bonito también conocernos como amigos, como actores. Cuando uno está en un grupo de teatro, en un grupo de actuación, a esa edad, uno está experimentando tantas cosas diferentes. La persona que tú conoces, es que la conoces muy bien porque esa persona se está descubriendo a sí misma. Entonces, conocerlo en esa postura de amigos, de compañeros de clase, de verlo crecer como artista. Si nosotros estábamos viendo aquí el programa de Laura Tretto y los dos estábamos llorando y decíamos, Dios mío, Dios mío, llorando y no es la respuesta de Laura Tretto. Pero es que es tan bonito que tú veas a alguien así que ha crecido y de repente lo ves maduro, lo ves actuando espectacularmente bien, ves que su trabajo gusta. Eso es muy bonito. Imagínate, alguien de repente de quien tú estás enamorado. Claro. Claro, con orgullo, ¿no? Sentir. Muchísimo. Oye, te cuento que en este momento les cuento, hay más de 1.200 personas conectadas, gracias a ustedes. Wow. Y están pidiendo mensajes muy bonitos, pero muy, muy bonitos, tanto en Facebook como en YouTube. Luego vamos a estar respondiendo o leyendo algunos mensajes a nuestros amigos del chat, a las personas que nos están viendo porque esto es interactivo y de eso se trata esta descarga. Si hay rifa, nosotros no podemos participar. Sí, sí, no, no, La otra vez yo estaba viendo el programa y yo le decía Jenny, llama, llama, llama. ¿Qué quiere que llame? Hay 900 dólares que ustedes pueden jugar. Pero con el macacá, si la persona que llame los quiere a ustedes, de su grupo, pues el dinero va a la mitad. Se puede compartir. Ustedes pueden contestar. Yo, yo, concuso, yo creo, y puedo hablar por Jennifer, nosotros nos ofrecemos a participar. Si hay alguien de Cuba que se le cae la llamada, nosotros somos el comodín y lo ayudamos y le mandamos el dinerito para ayudar. Dale, dale, ok, ok. Bueno, agradecer a las personas que están conectadas, luego vamos a estar leyendo los mensajes, pero hay mucha gente preguntando, trabajo, estudio, Héctor, y que quieren ver algo tuyo, o sea, trabajo, estudio y demás. Y para ubicar un poquito a algunas personas que están viendo y quieren conocerte tu carrera, la primera película que tú haces es Boleto del Paraíso. Boleto del Paraíso. Con Gerardo Chisola. Con Gerardo Chisola. ¿Qué edad tú tenías en ese novento? Yo tenía. Estabas en la ENA, en la escuela de ENA. Sí, estaba en la ENA. ¿Dónde terminaron la ENA? 17 años, 18, por ahí. Ahí hay un fragmentico que lo podemos ir poniendo para que los amigos que nos conectamos puedan... Desde el principio los casos de VIH, y obviamente conoció muchas historias de veteranos de Angola, mujeres, niños, violaciones. Había muchas historias y entonces Chijona hizo un guión a partir de esto y básicamente ahí se unen varias historias. Está la historia de la protagonista que la hace Miriel Ceja, tremendísima actriz hasta ahora en España. Y entonces la parte de nosotros los friggies es como basada en los primeros friggies como Papo de Villa Clara que se inocularon el virus de SIDA para estar un ratico juntos. Ustedes mismos se inyectaron ahí. Sí, o sea, las historias en la película da como que nos contagiamos por... Como una orgía que hace. Por contacto sexual. Pero en la vida real lo que hacían los friggies de este tiempo era inyectarse que es mucho peor. Eso ya es directo, es como... Tienes pocas probabilidades de durar más años o lo que sea. Te entra más... ¿Era la primera película que se hacía sobre ese tema, verdad? No. Ya había una película que se llama Azúcar Amarga. Ah, no, no, claro. Una película hecha en el ensino. Una película hecha que ahora como lo que está en la ventería De hecho, a mí Gerardo Chijona me la recomendó para documentarme un poco antes de la película. Son historias que parten de historias reales. Sí. O sea, no las cuentan tal cual pero parten de historias reales. Sí, yo te decía la primera película que se hizo en Cuba sobre este de Azúcar Amarga y así, yo lo cuento porque bueno, ya yo tengo la mente un poco más abierta y ahí, o sea, el cine cubano es uno y no es solo el de allá adentro. Ahí hay cine cubano hay cine cubano aquí y esa película de verdad fue hecha con dos que ahí yo vi escenas que por ejemplo en Boleto al Paraíso sabes que no pueden estar aunque uno quiera no puede porque estás haciendo algo con el Icai que no es mala por los directores a veces vienen que era una cosa que yo siempre le digo a Jennifer como actor que yo cuando leí el guión de Viva y otros guiones que he leído ahora leí unos recientemente no puedo hablar mucho pero trata de los frikis también y a veces da pena como los directores de fuera de Cuba pueden hablar con más frescura y los cubanos no o sea menos los de allá adentro porque es buscarse mil complicaciones pero bueno claro aquí hay grandes realizadores como Orlando Jiménez Leal que es de los realizadores que se va a dar bueno PM documental PM que fue censurado y provoca palabras a los intelectuales donde Fidel dice dentro de la revolución todo y contra la revolución ningún derecho o nada ahí obliga a irse a Néstor Almendro que luego fue fotógrafo director de fotografía de Kramer contra Kramer de la decisión de Sofía y de otras películas muy importantes obliga a irse a Orlando Jiménez Leal que luego hace aquí es uno de los realizadores del Super el Super es una película que hace un hinchazo que es fantástica una película que se rueda en Nueva York o sea lo que tú dices y lo quiero hablar de él es que aquí nosotros tenemos cines nuestros también cubanos realizadores cubanos que han hecho cine acá en el exilio bueno ahora El hilo Villarroana que acaba de rodar que también hay que contarlo y eso que dijiste me parece fantástico y que lo digan como un todo porque ese es nuestro cine también el cine es buenísimo entre ellos Azúcar Amarca yo parto de yo no exponerme de ningún bando y nada el cine es expresión y es contarle a nuestro pueblo a nuestra gente con la que nos identificamos las historias que a ellos de verdad le interesan y eso ahora mismo se está haciendo más del get out exactamente si hacemos eso después de Boletos Paraíso como yo leí muchas críticas de Boletos Paraíso y todo lo que habla del directo es fantástico te abrió las puertas enseguida a mi te llegaron bien si te llegaron muy bien la verdad o sea bien merecido digo yo vi la película y tu trabajo es yo siempre me he considerado suertudo yo nada más que mira el primer teleplay que yo hice yo estaba viendo este caballo me lo dijo Ferde el tipo que yo admiraba pero además me trataba y me daba una confianza a mi no a la bonita a todo el mundo ¿tú te acuerdas de una vez que veníamos de la feria del libro nos era con una voz así de nada de libro de un minuto valor y Ferde nos recogió en el carro el día que sí yo me acuerdo claro que sí en el nada y la primera vez que yo escuché yerbabuena me lo enseñó este en su casa menos mal que fue la primera vez que la escuchaste nada más discúlpame que te interrumpa con lo que estabas diciendo tú dices que ha sido un tipo muy suertudo y eso es absolutamente cierto pero no es solamente que tú ha sido un tipo suertudo o sea lo que tú tienes es porque te toca porque puede haber una persona que tenga mucha suerte y no sepa navegar con la suerte que le llegó en la vida pero es verdad o sea tu viaje como actor es un viaje muy subgénero porque a los actores de tu edad jamás suele llegar del cine primero que el teatro o que la televisión y cuando tú miras la hoja de vida de Héctor Héctor ha hecho más cine que todo lo demás y tiene que dar bien yo también 31 ya y tiene 31 años yo también yo también me voy a que eso pasarlo claro pero lo que te quiero decir es que no le achaques eso únicamente a la suerte que vale que lo digas que lo digas dice bien de ti dice bonito de ti pero no se lo achaques a la suerte nada más yo no voy a decir desde la distancia imagínate lo mío es en forma de agradecimiento yo por ejemplo cuando yo estaba haciendo el casting de Boletos Paraíso yo estaba ya en una serie que fue súper exitosa en la televisión que estuvo Néstico Jiménez mi hermanito mucho ruido yo estaba ahí y en un determinado momento yo tuve que escoger y a mí se me dijo o la serie o el casting de Boletos Paraíso que era el casting no la película ¿qué cosa es eso? y yo dije ¿en serio? pues sí me voy a casting yo no sé si es porque yo soy irreverente pero dije ¿sabes qué? me voy para el casting claro y ahí en el casting me la jugué hasta el final que yo tenía dos intereses la dirección de actores la estaba haciendo Carlos Díaz y bueno la película era Gerardo Chijones decía si no me llevo uno me llevo lo otro y me llevé los dos y yo agradezco tanto que haya aparecido esa persona en mi vida que en los días vaya eso es mi mi papá para decirle viejito pero tú lo dijiste al principio cuando estábamos con el chiste de lo de Jennifer lo dijiste es la ley de la atracción ley de la atracción a veces no se trata solamente de decir yo quiero yo quiero sino visualizarlo y traerlo realmente a tu vida eso nos lo enseñó la tía de Jenny que está ahora en Alemania seguro nos está viendo también ella nos llevó una vez un disco así muy muy didáctico no sé de la ley de atracción pero es muy real y nosotros eso nosotros hicimos hasta el mapa de todos los dibujitos todo eso ha sido ley en nuestras vidas a veces a uno se lo olvida hay que recordarlo y seguir soñando con esa fuerza porque y es que somos energía esa es la energía en tu vida después te llega un trabajo que yo vi aquí en ese cuarto con Maca ahí acostado tranquilo buscando una buena película te lo digo hicimos así encontramos no sabía nada de la película viva veo no ni te reconocimos inmediatamente no sabía yo tengo una carrera de actriz vimos el trailer no porque no te reconocíamos el boleto del paraíso y ya nosotros llevábamos un tiempo fuera de Cuba vimos el trailer y vimos a Luis Alberto unos actores cubanos y dijimos vamos a ver la película y nos quedamos no el trabajo el trabajo de Héctor es magistrado el trabajo fue fantástico cómo llega esa película a ti qué pasa lo que hacen en esa película y para los que no la han visto los amigos que no la han visto súper recomendable busquen la película viva le vamos a poner unos fragmentos busquenla la pueden encontrar en Amazon en Netflix en YouTube ahí estamos viendo un fragmentico de la película no dejen de buscar esa película para que vean a ese joven y talentoso actor a ser un personaje es un travesti un ser estamos hablando de un personaje de una historia de su creación es increíble el trabajo de la estación de Héctor Medina ahí cómo llega Héctor a la película cómo se hace ese trabajo tan complejo porque eso es un personaje muy pero muy complejo bueno yo llego a través de Libia que mamá Libia como yo le decía porque a veces se fajaba bastante por mí también y nada ella me me recomendó para el casting o sea me llamó para el casting de la película y hice dos audiciones hice hice una que hacía una escena que fue la primera vez que vi al director en persona y todo él me dijo vuelve lo repetí lo hice y entonces al otro día me hizo que fuera a interpretar una canción de Elena Busque y ¿sabes? tenía que ir supuestamente con pelucas y todo y bueno esa noche anterior de la audición me quedé con Tony Antonio Alonso Tony Alonso uno de mis mejores amigos que estaba en Cuba él es drag queen él es actor y drag queen muy conocido como Mila Kaos como amigo en House Adel y todo y entonces él me ayudó mucho esa noche anterior de la audición antes de la audición un mejor amigo lo tocaba mucho a mí también yo creo que todos tenemos como esas cosas con los padres en algún que otro momento es como todo se puede lograr con amor o sea puede parecer complicado pero se logra totalmente sano con el amor cuando se hizo la fiesta del fin de rodaje era en esa etapa que nosotros nos veíamos a cada rato y entonces me dice no vamos para la fiesta no sé qué pues yo voy para allá en un bar super rico y en un momento todos se ponen a decirle esto como que doblar la canción que termina doyando viva vamos esto y él dice no 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 cuando va a la historia y esto y yo mi otro pesado se pone no 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 se hace robar en fin bueno se sube como al escenario que a veces tiene los bares informados le pone la canción y él te lo empieza así como Dios mío si lo va a hacer que lo haga bien porque eso que está haciendo y de repente como que se estaba poseído se le montó algo yo recuerdo que yo me quedé así y yo dije qué cosa es esto porque él había acabado de filmar esa escena y de repente lo hizo como mismo lo hizo en la película con la caída esa yo me acuerdo que yo terminé de ver eso y yo me quedé muriéndome y después la gente me decía has visto el trailer de viva o viste una escena y yo le dije yo no sé pero yo vi lo que él hizo en ese bar y yo sé que el güey está muy intencionado a mí eso fue yo le hago un cuento siempre eso que es mi novia yo pensaba que iba a hacer el cuento de que en esa misma fiesta el fin de rodaje de viva ahí estaba Benicio del Toro y Lidia dice venga para acá ven para que saluda a Benicio que siempre tenía tremendo el lío porque es verdad que Benicio una vez yo lo ayudé hice pala para un casting que él hizo de 7 días en La Habana fue la pala nada más y él decía coño es que nos parecemos tú eres igual que yo cuando eras chama y vamos para allá y saludamos a Benicio y Jennifer cuando va a saludar a Benicio se cae así y yo Jenny y yo Jenny van a pasar un año y él no cree porque cuando yo iba a saludar un escalón yo hice el escalón mal y caí así encima de él Jenny Jenny oye Lidia me miró y hizo así como no no pasa nada pero pero yo coño de verdad me caí pero en los brazos de Benicio tremendo tropezón Jenny después después para que tú veas lo que está para uno yo pensaba que este es el cuento de como yo había llegado a la película después a mí Paddy el director me cuenta que él antes de llegar a Cuba él había visto un documental que fue a grabarlo a Cuba Julián un actor no es muy conocido pero un actor que pasó por el público es escritor también vive en España a mí me encanta él tiene un libro que se llama Los Nombres buenísimo y él hizo un documental que era gente contando sus sueños y a mí me cogieron en el chanchullero en un bar no sé si recuerda el chanchullero yo contando un sueño que era un sueño que yo salía de mi casa y empezaba como a saltar y volvía a saltar y empezaba a volar así y Paddy me vio en ese documental y cuando él llegó a Cuba Lidia pasando la foto él dijo hey quiero ese quiero ver este muchacho que lo vi en un documental lo que está para ti ni aunque te quites y lo que no está no te lo pones así es así es ahora la película la película es una película irlandesa escrita por un irlandés escrita por un irlandés dirigida por un irlandés y producida por irlandés como fue porque yo sé que hay una escena que tiene de sexo con el escritor que es con el escritor en la película como fue era con otra persona y en ese momento Paddy dijo no lo vamos a hacer con el escritor está bien Paddy claro super bien de hecho para él fue más incómodo ya yo yo no sé es que imagínate tú de venir venir del público por ejemplo que eso por mi cabeza no pasaba él era el que estaba tímido y él decía tranquilo recuerda fuerte oíste lo hace fuerte y eso estás bien yo me sentía como un actor con una actriz que a veces uno la cuida más estás bien no estás incómodo no sé qué así yo me sentía con él tú habías hecho varios desnudos en el público lo que has hecho en la obra en Boleto al Paraíso y en la obra en la obra que hice con Héctor Eduardo Nova personaje al que quiero muchísimo en esa obra yo le dije a Carlos Díaz Carlos en esta no hay encueradera ¿verdad? y desde que empieza o sea termina el primer acto yo recuerdo que era toda esa fan que tiene Héctor Eduardo que es un tipo súper parecido un caballero ese teatro entero lleno de gente para ver a Héctor Eduardo ahí y bueno yo alguna que otras muchachitas no sé nosotros hacíamos toda la escena y cuando terminaba nos dábamos un beso aquel teatro hacía y ahí yo era en calzoncillo toda la obra y había unas cortinas transparentes que ahí lo que pasaba ahí era por ahí pasó Clarita que estudió con nosotros una actriz Sasa y Messi Salomón Tony Alonso pasó por ahí por esas cortinas todo el mundo yo con eso no tengo problemas y tenemos tengo un videíto que nos dio una amiga hoy ¿quién lo buscó? ¿no fue Claudia? mi hermana Claudia de ¿por qué lloran las mujeres? ¿por qué lloran las mujeres? ¿por qué lloran las mujeres? ¿por qué lloran mis amigas? para ver a Jenny para ver a Jennifer ponmelo Ernestico por favor Gloria es lo que tú quieras y no por Quirene te lo está diciendo por favor pero si lo vas a hacer ten mucho cuidado que no te vas a perder porque ahí sí no voy a poder igualita tú no estás enamorada de Miguel esa es la como la etapa de estas tres mujeres de esa familia sí hemos estado hablando de esto y demás qué lástima que no pusieron la escena de ella en el último balcero que está muy graciosa es que el último balcero ha salido solo en el cine sí tú estás en el último balcero yo estoy en realidad en una escenita nada más a él te le gusta a él te le parece muy simpático pero en realidad es una escenita nada más yo he hecho pocas cosas de 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 televisión en Cuba hice bastante pero bueno como sea las cosas de televisión en Cuba no todas están en las redes y sobre todo de A y en Cuba también estaba con una compañía de lo que me pasa en Cuba es que yo estudié cogí Elisa y laena pegados o sea laena y Elisa pegados o sea que estoy estudiando eso es un monólogo que hacía aquí un monólogo musical porque cantas maravilloso es verdad que si esto estaba acabado y mi suegro también mi suegro y yo hicimos todas las luces y la música pero qué bonito eso que se puedan ayudar como hacemos nosotros cuando yo le hago la pala a María Carla la mamá a mí la familia quería llevar a eso Héctor empujando su carrera tú la tuya tus trabajos en Cuba llegas aquí y cómo te 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 pero nada teatro si hice y cuando llegué aquí el primer año que estuve aquí hice más teatro que todo lo que había hecho en Cuba como estaba en un microteatro como aquí las funciones no demoran tanto tiempo en cartelera como en Cuba de repente yo dije un montón eran como siete horas de arte así que dije qué locura y hemos tratado después de con el nacimiento del nacimiento de los niños y todo he tratado de no dejar desde el teatro porque en realidad es alimento lo necesario de hecho ya estamos ya ay Dios mío ya que desespero mira este este es el el mayor sí es el Luca Luca qué hermoso Dios mío qué bonito y ahí estás embarazada de Laia de Laia esa foto no la hizo Yusnel Suárez que es nuestro amigo y no sé claro yo sé cómo no cómo no claro aquí todos hemos pasado por Yusnel Paca trabajó con Yusnel en La Bestia sí y con Fran y con Fran y ahí entramos tú y Fran a ser no no Fran no entramos a ser ubersex no era Fran el actor el estilo de Gonzalo pero con Fran Fran entró luego cuando entramos a Flamingo ubersex yo me reí tanto espectacular ay mira pon la foto otra vez porfa porque me la perdí ay cosita Laia laia frijola marina frijola marina qué linda es igualita es igualita ahí hay una foto de los dos pero bueno y ahí vienen los dos niños el niño primero la niña ya el niño tiene tres años el barrocito tiene tres y Laia tiene como un año y medio pero año y medio un año y medio cuatro meses como ese rol de mamá tan jovencita bueno vives con sus padres pero para que la gente porque nosotros por ejemplo te pregunto esto Marga y yo pasamos mucho trabajo porque nosotros somos solitos mi mamá vive tiene su trabajo sus responsabilidades vive no tan cerca de nosotros nosotros estamos solitos entonces Marga es con el niño yo tengo que trabajar para poder en fin cómo hacen ustedes para que tú puedas seguir haciendo teatro y puedas seguir cómo cómo hacen nos las arreglamos es que nosotros tenemos la suerte también de la familia de Jenny es una familia muy unida increíble aquí tenemos y no solo familia sino amigos o sea nosotros yo a veces me confundo porque yo digo familia que son familia pero son vecinos de Jenny de Guanabacoa y nosotros pasamos el fin de año juntos cosas así nosotros aquí vivimos con nuestros padres nos ayudamos todos nos ayudan mucho pero eso no quiere siempre hemos querido nosotros somos los padres de los niños es nuestra responsabilidad hacemos las cosas a nuestra manera aunque escuchamos opiniones y mis padres por favor respetan mucho la decisión que nosotros tomemos pero están ahí para si hace falta ayúdico ay por favor mira el motage de Ramón que parece a mi papá que bonita igualita eras una bebé estabas recién nacida y las manos gigantescas yo nací con unas manos tan grandes después se me pasaron yo creo después me pasé en conjunto pero nos ayudan mucho y además tía Giovanna te ayudí todos mis tías tía Carmen no, no te pongas porque es que son una familia pero qué rico pero nos apoyamos todos mira Jenny estuvo pasó dos embarazos yo estuve trabajando mucho ahora después de eso pasó toda esta pandemia ahora Jenny está trabajando como productora que yo estoy súper contento porque yo no sabía que mi mujer era tremenda productorasa eso te iba a decir tú estuviste trabajando con Alexis y ahora ella está ahí como productora si yo estaba ahí como asistente de producción después me quedé como haciendo o sea yo me sentía con una responsabilidad porque yo no tengo escuela de producción pero por el camino todo lo que he tenido que ir haciendo yo creo que me encanta la producción yo creo que hay que tener muchas chispas ser muy despiertos tener mucho instinto y saber mandar cuando son las que están mandando siempre les cuesta un poquito de trabajo me encanta la producción y ahora como tengo trabajo fijo como eso Héctor es el que se queda con los niños y yo tengo la tranquilidad no es como las madres que dicen no yo sí soy la que le tengo que bañar porque él me lo baña más o menos pero yo lo debo no, no esto puede ser las cosas igual o mejor que yo porque al ser virgo él tiene sus horarios de aquí a aquí se hace esto yo soy un poquito más dispersa pero esto es un padre tú eres Gemini Gemini ella también ella también me manda y Lucas Lucas Agitán igual que Irene igual que Irene el 18 de noviembre Irene nació el 14 de diciembre el 14 de diciembre pero también cantas bien yo canto como hay mucha gente como me lo canto bueno el chat está pidiendo que cantes aquí en el chat está pidiendo todo el mundo que cante nos trajes fíjate ay si cantas por favor no por nosotros yo voy a cantar para algo que no sea notario porque lo que pasa a mí me encanta la nostalgia pero lo que pasa es que siempre canto la nostalgia cada vez que voy a una fiesta entonces grabamos un videíto que después se sube ya yo digo oye esto y yo me da pena ir a compartirlo en las redes porque es como que ¿por qué también yo no sé esa otra canción? mira hagamos algo vamos a preguntarle a las personas que ustedes quieren que cante y llegamos ahí a un consenso ella es una vidrola ella se sabe canciones espectacular mira qué les gustaría qué les gustaría que Jennifer nos cante esta noche feeling algo de feeling un bolero ¿verdad? que pase por ahí porque lo que les gustaría que cante Jennifer que no sea nostalgia que no sea nostalgia lágrimas negras yo sigo a Jennifer en Instagram y Jennifer siempre en cualquier post que haga en cualquier lo que sea las historias de Jennifer siempre te dan al menos lo que siento yo y yo yo creo que nosotros no sé si nos habíamos visto personalmente nunca es la primera vez que Jennifer y yo nos vemos pero lo que desprenden los posts de Jennifer las historias de Jennifer es una cosa tan bonita desde no la conozco pero siento que es una buena amiga que es eso que estaban hablando de la familia de lo unidos que son eso es lo que desprende Jennifer Rodríguez en cada post de verdad que sí de verdad que sí y me emociona porque ay Dios mío bueno porque es que este país es de eso de la familia de estar unidos y se lo juro que eso es lo que desprende Jenny y discúpenme pero bueno porque no sé me emocioné porque gracias a mí también me emociona porque yo te digo a Héctor que yo creo que a la realidad que uno va creciendo uno se debe conocer y se debe estudiar más y yo soy de las que me halo las orejas cuando yo me doy cuenta que me estoy que me estoy preocupando por cosas o estoy dedicando mis pensamientos a cosas que no es lo real cuando yo veo que me estoy yendo por lo banal yo misma me digo hey aquí que hay cosas que son demasiado importantes y son mis familias mis amigos pero para mí mis amigos cada vez más mis amigos son mi vida y mi familia y mis hijos y lo valoro tanto y creo que que debemos tratar de de pulir nuestro lado humano que a veces las redes nos hacen y que digamos comentarios hiriendo y no hay tanto odio y tanta y no hay si yo eso de que lo que yo tengo que decir le va a ser mal a alguien pues aunque sea la verdad yo a mí no me gusta mentir y con toda la sinceridad te digo si yo sé que esa mentira va a traer una alegría yo suelto mi mentira que cosa más linda yo creo que si yo veo que hay que me hablaron más de ti y me dice ¿tienes para estar hablando nada de ti? no, no, no ellos porque si yo digo ¿qué necesidad tienen? que es la verdad va a poner las cosas más feas todo lo que sea nosotros tratamos de traer aquí por supuesto debatimos conversar pero no pasan en las tertulias porque no necesariamente y eso es un mensaje que yo particularmente quiero transmitir te voy a ser honesto yo no tengo yo no creo en ningún partido yo de hecho me registré como no afiliación política pero yo creo que las posturas deben estar para que la gente entienda el mensaje Ferdekas defiende totalmente con contundencia al partido demócrata yo no defiendo ninguno de los dos yo tomo la postura del partido republicano y lo digo honestamente sin ninguna mentira porque yo creo que nosotros necesitamos enviar un mensaje que a la mesa nos sentamos ambos él y yo y podamos conversar dialogar debatir con dos posturas diferentes para que la gente entienda que esa es la democracia aunque no pensemos diferente que aunque no pensemos diferente debemos escucharnos y respetarnos y yo honestamente te digo ahora se lo digo a los amigos que nos están viendo yo no soy republicano tampoco soy demócrata yo creo en la agenda política que defienda los intereses de una mejor nación donde no se cree odio donde no se generen divisiones donde hay una mejor nación porque es el futuro de nuestros hijos y ese puede ser eso lo puede traer un republicano o lo puede traer un demócrata no creo en un partido específicamente creo en el pluripartidismo yo no puedo acusar a un partido de comunista y al otro partido de conservador y loco y agresivo no puede ser así yo creo que tiene que haber la diversidad de opiniones y por eso yo intento hacer eso aquí para que ese mensaje le llegue a las personas yo quería dejar eso en el mundo para que lo veo exactamente como Jan pero ojo eso que está diciendo Jan que la gente entienda que Jan y yo por ejemplo no somos dos personas que nos conocemos y trabajamos aquí juntos Jan es mi hermano y no es mi hermano de ayer mi hermano de muchos muchos estamos hablando de más de 20 años mi hermano no existe ningún problema bueno porque está la muerte exactamente han disparado la división es lo que menos necesitamos en la casa de nosotros igual todo el mundo puede pensar diferente pero compartimos igual claro son al final son dos opciones por qué o qué tenemos que escoger así es yo merecemos algo mejor exacto mira si tú las cosas son tremendas nosotros lo tenemos o sea que qué coincidencia nosotros tenemos hoy la gente pidió que quería verlos actuar y preparamos una improvisación para más adelante jenny rod hey o sea j-e-n-y r-o-d y al respecto le dice j-e-r-o j-e-r-o al respecto me dicen tú eres un j-e-r-o j-e-r-o están diciendo que cantes madrigal pero también están pidiendo lágrimas negras y también están pidiendo bueno yo puedo cantar como va a pedir muchas cosas diferentes yo puedo cantar una que de una obra que yo hacía que se llama vacas de Rogelio Elizondo y entonces ahí hay una canción que le gusta mucho ay y canta siempre me pone en el instante quiero hablar contigo antes que te vayas quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos dime si la luna dejó de ser luna si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca que solo el recuerdo de cosas pasadas quedó entre los dos y a pesar de todo quiero hablar contigo para que me gritas si sientes la misma soledad que de Dios no ha de volver ya Michelle eso lleva vasito trajito eso es la tertulia te puedes refrescar el vino porque ella me mira así viene el camino ay que esmosura Héctor se nos acabó el vino pero hicimos un pedido ¿acabó el vino? si pero hicimos un pedido Jennifer tienes a todo el mundo espectacular que bello, buenísima dice Lazy Provenza en cuanto al Instagram Jenny Loque no, Jenny Loque casi casi sí pero no J-E-N-Y-R-O-D Jenny Rod G mira uy que lindo hasta arriba hasta arriba porque así suele ser el vino de Rosana Montenegro tú sabes que aquí está en medio lleno yo veo siempre todo lleno perdón gracias yo siempre veo el vaso medio lleno por eso sirvo la copa de vino llena vino Beatriz y Rosana le sirvió para Beatriz pero era una copa más grande y se la sirvió completa sabes ahora que canto esta canción me estoy acordando en Cuba yo a mí me gusta cantar yo he un tiempo en Cuba que di clases de canto o sea más bien de vocalización porque en realidad sabemos que la voz es un instrumento la voz es un instrumento que sé de hecho yo me siento oxidada porque llevo un entrenamiento con el cuerpo como todo y entonces mi profesor en Cuba era una señora maestra que se llamaba Amelia Ruiz yo le decía mami como alguna de sus alumnas ella fue pianista acompañante de Elena Munke estoy hablando de una pianista de las grandes de Cuba y ella falleció y entonces cada vez yo me acuerdo que ella no tenía la gran voz y yo le digo mami quiero cantar esta canción que está a una obra y ella me dice a ver a ver que es uno de ahí y yo bueno se la gana no así no vamos a hacer ese arreino y de repente me hace algo a la cabeza y me ha puesto era como para que me digas para que me digas si sientes la misma soledad que yo ahora cante eso y me acordé de ella y dije esa mujer era como el feeling era ella mami desde que era que dios mío que lindo pero además el que no sabe la voy a hacer eso y yo ay que facilito que fácil no eso se ve que no es fácil Héctor y tu cantas cuando nadie lo oye en la ducha esto es pinta esto es pinta si pero él no va a pintar aquí él no va a pintar aquí fíjate yo no es que cante mal lo que pasa es que yo tengo un problema con el ritmo si estamos por ejemplo en con David cuando siempre está con la guitarra yo puedo estar en todo y todo pero él no tiene que decir bueno porque yo con el tiempo ok Jennifer te ha cantado esa canción mirándote a los ojos y ella te puede hacer a que sí a que sí ¿no? ¿no? ¿una cancioncita piensa? no mi vida no me va a pintar bueno a un chiste la noche ha venido para sacar para sacar a Héctor del aburo están diciendo cosas hermosas están preguntando o le están diciendo que qué pareja tan linda que qué hermoso canta Jennifer dice Carl William pita de monstruos reunidos gracias Carl un beso para ti hermano Tony Zamora hermano saludos tremendo programa que mi paso gente escribiendo Chicho Pérez muy talentosa bueno la gente está súper contenta impresionada con ustedes y aplausos mira aplausos muy talentosos pero ya te digo gente mandando stickers de estos así cosas fantásticas pero la gente está preguntando cuánto se conocen ustedes ok vamos para allá como están preguntando vamos a vamos a ahora igual y perdemos pero yo creo que nos conocemos bien yo también creo pero yo también creo pero vamos a complacer bueno lo digo le voy a explicar más ok bueno las preguntas las primeras preguntas se las voy a hacer a Jennifer yo te voy a hacer preguntas de Héctor tú tienes que poner la respuesta y Héctor también y vamos a ver cuando viren las tablas cuánto se conocen por ejemplo voy a poner un ejemplo para que la gente se ubique como es digamos cuál es el lugar preferido de la cama de Héctor para dormir tú puedas poner no ser el duerme al izquierdo Héctor también va a escribir su respuesta para ver si luego coincide la respuesta si coincide se conoce si no coincide hay un problema como el de ok por ahí voy a poner el huevo vamos para allá ese de la cama que no sea porque yo no sé si le conoce el lugar yo te iba a decir ahí pone el nuevo en lugar hay muchas respuestas que llevan su argumento ok Jennifer no se pueden ver en la pizarra ustedes cuál es el instrumento musical que más le gusta a Héctor no mires escribe escribe tú tú escribes el tuyo el que a ti te gusta a ver si coincide con el de ella es que es solo la cosa es que es más básico oye pero no se sobra ahora se pone violoncelo no se sobra ya lo digo ¿qué buso? ¿Vide? Jennifer lo buso chiquitito ¿no importa? Jennifer guitarra ¿cuál es el deporte favorito de él? Víctor. Bueno, deporte. Puede ser el fútbol, el ajedrez, el ajedrez. Ay Dios mío. Jennifer lo vamos a poner mal. Ay Dios mío. Es que le estamos dando con trampa. Ay Dios mío. Dice trampa. ¿Cómo se ha escrito fútbol? Ok, Jennifer, ¿cuál es el emoji que más usa Héctor? Ay Dios. Ay Tuti, qué difícil. Sí. Héctor lo está pintando y todo en 3D, con sombras y... Ay, deja pintarlo más. Ah, pero es pintado o es escrito? Mira esto porque Jennifer me dijo que tú pintabas. Mira, mira. Bueno, yo voy a... Ay Dios, ay Dios. Menos mal Jennifer. Menos mal Jennifer. A ver Jennifer primero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que hace señas. El que hace señas. El que hace señas. Deja ver. No, no, no. No, no, no. No, mira. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Es que... Este emoji yo lo uso mucho para la gente, yo siempre mando un abrazo. Pero con Jenny es verdad que usa más... Eh, eh, eh. Te explico. Te explico. Te explico. Te explico. Dice Jennifer, concéntrate. Yo espero que no sea el mismo que pintó Jennifer porque el que pinta Jennifer parece que salió traumatología. Dice Jennifer, ¿cuándo en la vida tú has usado ese emoji? Es así. Sí. Ya, Michelle, esta gente se va a pagar un poco para nosotros. Como dice Héctor, vamos bien caliente. Sí, la cosa es... Mira cómo está la lectura. La última para Jennifer. La última para Jennifer. Dime un defecto de Héctor. ¿Uno? Pues eso no, no. Ahora dice, ¿me puedes traer otra pizarra? ¡Tú me redactaste! ¡Es así! ¡Héctor, te escribe y borra! ¡Todo lo que he puesto aquí, Pono! No te en serio... No, vos crees... ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! Pero si yo, parece que es al revés, él lo pinta al revés, él lo pinta al revés. Pero si... ¡Ah! Bueno... ¡Ah, no parece! Yo soy de sabiosas, en la casa yo soy de sabiosas. ¿En serio? Yo le digo tú y tú un poquito más bien. Pero además, no por nada, es que esta mujer es un remolino. Es un remolino. Pero eso te tiene que haber gustado porque son casi 16 años. Ella me revuelve la vida. Y ahora, ahora, ahora para como, la niña viene igualita, igualita. Es un regalo. ¡Qué lindo! Héctor, voy contigo. ¡Ay, Dios! Algo a lo que a Jennifer le tenga mucho miedo. ¡Ay, qué linda! Se me parece y todo. Es un sifre. ¡No! ¿En serio? A Jennifer le tiene mucho miedo. Bueno, eh... Vamos a poner algo. No sé. Quizás ella está en ese mundo. ¡Ay, a eso también! Que ese fue para el ámbito espiritual. Ella le tiene miedo a la rana y... Pero también, no sé. También le tiene miedo a la muerte. Sí. ¿Pero a la muerte o los muertos? A la muerte. A la muerte. Ok. O a la rana muerta. No, a la rana muerta. No, a la rana muerta ya no. Yo iba a poner rana. Tienes que concentrarte. Concéntrate. Concéntrate. Sí, me gusta. Ok. Héctor, ¿qué le gusta tomar a Jennifer cuando salen de fiesta? ¿Cómo? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta tomar a Jennifer cuando salen de fiesta? Jennifer, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta tomar a Jennifer cuando salen de fiesta? Ahora es Héctor, el que dice, ¿me traes otra pizarra, por favor? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mírame! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y eso es una hoja de uva. Por el vino. Y esta es la carita. Y esta es la carita de uva. Viste, la carita de uva. ¡Esta es una hoja de uva! Esa es como le queda la carita después que se toma el vino. Héctor, ¿dónde prefieres...? Se te caiga la bomba esto. Está, está arriba de ti, creo. O en el asiento. ¿Ves el que te hemos centrado? Deja. ¿Me muestras? Es que ya estoy nervioso ya. Pues yo sé que se pide otra. Ya, tígameme. Pero estás la tuya. Ok. No quiero dejar el cambio aquí. ¿Dónde prefiere vivir Jennifer? ¿Ciudad, playa o campo? Bueno, están tocando la puerta, Michelle. Están tocando la puerta, abre. Abre, abre, abre. Permiso en lo que, déjame ver quién llegó. Dime la noche. Oh, así, acá. Dime la noche. No, ya Ferde va, no, Ferde va, Ferde va. Bueno, va Ferde. Ferde va, Ferde va a ir. Ya, Rubén, Rubén. Buenas noches, hermano. Echa para acá. ¿Qué pasa? Ya en su casa. Este es un delivery que pedimos. Oh, yo lo sabía, que no sabía nada. Ah, usted pensó que yo venía a la fiesta. Sí, yo dije, hay fiesta aquí. ¿Qué tenemos, enseñaste el ID? Sí, aquí me va pidiendo ahora. ¿Y un delivery de qué? De, 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 de alcohol. Ah, de un alcohol, de alcohol. Sí, que no puede ser esa vez. ¿Qué es esto? Miren esto. Pero al nombre de Rosana, ay, Rosana. Porque Ferde no lo sabe hacer y no. Él no sabe usar Uber Eats. Está sobio. Absolutamente. No, es que yo no sabía. ¿Usted es cubano? ¿Usted es cubano? Sí, claro. No ve el show, no lo lo ha visto aquí. Este está nuevo. Señor, está en vivo. Está en vivo ahora mismo. Miren, puede saludar a su familia de Cuba. A su familia de Cuba. De verdad, en serio. Bueno, fue en nada. Dile a quien quiere su nombre. ¿Sale lo que yo quiera? Sí, claro. Lo que usted quiera. ¿Seguro? Claro. Cuba Libre. ¡Cuba Libre! ¡Eso! Gente de zona, ya se cambió. Mira, esto es un, es un, porque el canal que ustedes saben, es un sistema que hay que yo no sabía. Somos Miami TV, nos buscas en Facebook o en YouTube. Y es Uber Alcor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la mano que está haciendo Uber? Uber Drink, ¿sabes? Es Uber Eats. Y pues, ¿puedes pedir un periódico? Y ellos ahora incluyeron el alcohol también. O sea, usted está haciendo Uber ahora. Uber Eats. ¿Un delivery? Porque están los dos. Está el de transportar personas. Ay, no, perdón. Pero yo no estoy haciendo el de transportar personas por cuestión de la pandemia, ¿no? Me, 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 me toma la forma de la vida. Sí, para saber que eso es mayor y que puedo tomar. No es que haya tomado tanto en la vida ni nada, pero bueno, aquí todo. Bueno, esto es lo que tiene la descarga, la tertulia. Así hacíamos. Lo que pasa es que no lo grabábamos, ¿no? Pero a Cecilia llegaba, bueno, venía en la pizza, llegaba. Nosotros, nosotros no somos muy estrictos. La casa de nosotros siempre está llena. Increíble. Sí. Yo le digo que está tan casita. Pero qué rico es eso, ¿no? Deboche, ¿eh? Qué rico es eso. Yo te digo que yo, honestamente, disfruto mucho más una reunión así entre amigos, donde uno pueda conversar, descargar, cantar, hacer carajo, que es cuando vino, que es cuando se lo hagan. Te digo, muchas gracias. Te ruego, señor. Me sorprendieron de verdad. Muy amable. Bendiciones y viva Cuba Libre. Abajo la dictadura. ¡Eso! Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Vamos a ver también. ¿Verdad? Bueno, una cosa más maravillosa, ¿no? Aquí, te recuerdo un día que estábamos haciendo, y estaba Uriza esto de Irak, y llegó un señor con unas pizzas, y entró, y vio Uriza, y dice, ¡Come, come, come, Cuba! Y nos entraba otra mentira, ¿te acuerdas? Ok. ¿Dónde prefiere vivir Jennifer? ¿Ciudad, playa o campo? A ver. A ver. A ver. ¡Eh! Y la última. ¿No? Héctor. Dí, puse una. ¿Cuál es la mayor cualidad de Jennifer? No, no. Espera. Tengo que haría créditos grandes. Espérate, que no cuesta nada. Espérate, espérate. Bueno, sí, tienes relación, claro. Qué lindo. Sí, sí, adicionales, amor. Sí se conocen, caballeros. Sí se conocen. Muy bien. Sí se conocen. Como dice David Oren, es una más y nada más. Ay, qué lindo. Chicos, necesito. pero como con sentido como una persona mayor pero una persona mayor pero no hace falta que el problema que nosotros tenemos un segmento que es para probar el sentido común de nuestros invitados normalmente el sentido común es algo que predomina en los niños pero que vamos perdiendo un poco a medida que somos adultos entonces yo les voy a hacer tres preguntas de sentido común entonces les voy a poner tres les voy a hacer tres preguntas de sentido común si nos acompaña pero vamos a ver primero la presentación del segmento el 90% de las personas fracasan en esta prueba de sentido común parece que el sentido común no es muy común porque según la investigación el 90% de los adultos se equivoca con estas preguntas sin embargo a los niños les va bien esto se debe a que los adultos complican las cosas mientras que los niños usan su sentido común y no piensan demasiado entonces sigue su ejemplo y empecemos el que primero sólo lo acepta la respuesta lo dice voy a hacer la pregunta una vez ustedes piensan y me dan la respuesta dice la primera escuche como están las matemáticas como ustedes la matemática es más que eso que es que no me gusta que no me gusta que no me gusta que me gusta bueno porque me gusta el mejor mira lo que puedes hacer es coger la pizarrita si la necesitan y sacan cuenta o sea ustedes están conmigo que estamos en los deditos si, 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 pero es que contar con delito me va a hacer unidad a mi me gusta y los meses de enero, febrero, marzo, abril para saber si tiene 30 o 31 con los nudillos ah, si, 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 viste voy con la primera y dice así escuchen bien listo para anotar Dice, ¿cuánta tierra hay, ok, en un agujero de 14 por 12 por 10 metros? 14 por 12 por 10 metros. Igual se va a retirar piedra, no pasa nada. Hay mucha tierra. Hay mucha tierra. Tú dices lo mismo, Jennifer. O tienes algún número que quieras tirar así. Ay, no, yo paso por las matemáticas. 10 metros. Ok, no se rompa más la cabeza, señores, porque en un agujero no hay tierra, porque es un agujero. Ah, ya. Suelta la pizarra, que ella lo que me está es quemando. Mira. Dame tu pizarra. En ese yo nunca voy a dar. Vamos a tirar chichas. En ese yo nunca voy a dar. Vamos a tirar chichas. Ok, voy. Esto es para tirar chichas, señor. Voy con la segunda. No, no, sentido común. Sete, soplamela. No, sentido común. Dice así. El Monte Everest es la montaña más grande del mundo. ¿Verdad que sí? Sí. Antes que fuera declarada la montaña más alta en 1952, ¿cuál era la montaña más alta? El mismo Monte Everest, ¿no? ¡Exacto! Lo que no lo habían descubierto, claro. ¡Ay, Tuti! Yo me quedé en blanco. El caballo blanco de Maceo. Yo ahora soy, me quedé en blanco. La veo tan difícil. Ella nos aflojó. Me volvió en la primera y estaba perdido. Voy. Voy para la tercera. Tú me quedé en blanco, por favor. Escuchen bien que esta es la última, ¿ok? Dice así. Un vaquero cabalga hasta un hotel en viernes. Pasa dos noches y se va. Curiosamente, ese día es viernes. ¿Cómo es posible? Yo grabo el teléfono. En viernes. Un vaquero cabalga hasta un hotel en viernes. Pasa dos noches y se va. Curiosamente, ese día es viernes. ¿Cómo es posible esto? Pasa dos noches y se va. Pero ese día es viernes. ¿Cómo es posible? No mire a Fer y Fer no te lo va a soltar. O sea, ¿cómo es posible que si es viernes? Y pasa dos noches. Cuando se va, es viernes. Vale. Porque el... Dilo, dilo, dilo. Dilo. Dale, que es un chichero igual que... Porque el igual es viernes. Porque el caballo se llama viernes. Ay, dale. Y el caballo es viernes. Cabalga en viernes. Joder. Oye, pero mira, me estaba pasando de cerca. Es que me tienes presionada. Igual, escuchen. Igual no voy a marchar el pediente ni nada. No, no, está bien. Bueno, voy a hacer el desquite. La última para el desquite. Dale. Dice así. ¿Sabes por qué es ilegal que una persona que vive en Caracas sea enterrada en Buenos Aires? No se compliquen. Porque no se puede matar a esa persona. No se puede enterrar aquí en vivo. Exacto. Oye, estoy bien. Está súper bien. Está bien, está bien. Están aquí laos. Muy bien. ¿Muchas ha sido común? No, no, no. Yo estoy perdida. Yo demostré aquí con todo el que nos está viendo. ¿Cuál es el envío? No, ya, no. Ya, ya. Se había ido la batería del receptor. Y vi que en el chat estaban escribiendo. Yo acabo con el micrófono. No se escucharon las respuestas. Feliz mail. Feliz mail. No, 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 no. Era que se había ido el receptor allá. Tenduve que abrir la batería. Pero lo fui con el chat. No me enteré. Sabía que alguien me estaba diciendo. Vamos a las calentitas. ¿Qué? ¿Cómo? Viste, yo te dije que eres sopa. Ay, qué bueno. Yo creo que no aguantaba otra pregunta. Qué profito. Me ha traído con el sentido común. No, yo. No, y eso que nosotros. ¿Cómo se llama lo que jugamos nosotros? ¿Qué cuenta que no se jugamos a esta en la arena? Mira, que estás jugando y todo. No, no, no. Vamos para allá. Y esto es que hay que hacer rápido. Sí o no. Y a veces argumento tu respuesta. Ok. O explica lo sucedido. Vamos para allá. ¿Han fumado marihuana? Ok. No hay que argumentar. No hay que argumentar. Ah, tampoco. ¿Pero te dijeron que no? Que sí. Que sí. ¿Qué? Eso no, no, no. ¿Se harían un tatuaje juntos ustedes como pareja? No, no, no. No tenemos. No te diría porque no te estás riendo. Sí. Ah, es una historia que es muy graciosa. Bueno, es una historia muy breve. Cuando yo me casé, yo me hice en tatuaje con mi pareja, con mi expareja. Entonces, aquí está, en mi cuerpo. Y a Héctor le gusta, está aquí. Está ahí. Yo cuando llevo esa parte, yo voy así. Pero además es el perfil, son nuestros perfiles, o sea, de esa persona y mío. Y Héctor, acá al rato me dices, ah, no me lo creo bien. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué puedo decir? ¿Está aquí en el cama? Que te regreses para acá, para acá. Voy a decir algo. Que tú no puedes entender los perfiles todavía. Pero, Erne, Erne, no, no, no. ¿Qué puedo decir? Es un gatito. No, no, voy a decir algo. Qué moderno tú eres, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Pero eso está chévere por la confianza. Pero si eso es parte de la vida de nosotros. Claro, pero no es el nombre. Yo amo Roberto en la rodilla y cada vez que llegas ahí tienes que estar mirando yo amo Roberto. No, tampoco es así. También eso es lo que pasa es ser tan original con los tatuajes. Vamos para allá. ¿Han traicionado a alguien? Ok. Sí. Es que a mí se me pide todo lo malo que yo hago. Es como que, ¿fui yo? No, no fui yo. Yo me siento, yo me siento muy, tranquila de saber que yo no he hecho pasar a nadie por una gran traición. Pero seguramente sí. Ok. Ah, pero es traicionado de... No, no, no. Da igual. Da igual. ¿Me has traicionado? Para ir a la casa y me dicen que... Bueno, el tatuaje lo aguanto, pero eso ya es demasiado, ya. Eso sí que no. Quiero hablar contigo cuando lleguemos a la casa. Ah, es que cuando se termine la entrevista, te voy a hacer esa pregunta y Jennifer... Vamos a la mañana, ¿no? Tenemos un montón de cosas que nos da. Ok. Estás preguntando aquí en el chat si traicionaste a la persona con la que te casaste luego con México. No, hombre, no. Jennifer es una eminencia. ¿Ese es el mismo de la novela de El abrazo a María Carla como embarazo? No, pero Jennifer... Yo le explico a esa persona que Jennifer no... Jennifer es una... Jennifer es muy leal y ella quiere mucho a la persona con la que te... Ella quiere mucho. Yo nunca... Tú sabes que yo nunca he traicionado a una pareja. Yo no... No siento que ya... Yo tampoco. Si fuera necesario, no... Se quedó un poco inorgánico. No te voy a preguntar a quién, vaya, para no entrar en... No caigan en ese detalle, chicas, no. Para que la cosa termine lindo. Vamos a arruinar casi 15 años por jueguitos. Ok. Tú te vas a titular a este divorcio por el juego en casa de Venezuela. Pero los números son, ahora mismo esta cosa se pone mal. Que pretendía unir divorciación. Ok. ¿Han besado a alguien y al día siguiente no se acuerdan de su cara? Aquí coinciden más. Aquí coinciden más en cuanto se conocen. Voy. Esa es la última. No, 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 no es que es la última. También. No, dispara, dispara para acá. Ok, la penúltima. ¿Cambiarían alguna parte de su cuerpo? ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Yo no te voy a pagar, Michael Madison. Ya hablamos lo de las tetas. No, yo no me quiero poner las tetas grandes. Pero tú no lo pensé. Extraña a las de ella con el embarazo, que ella las tenía así, y ahora se le fueron. Y la España, no es que ella se quiera poner algo, es que son las suyas de huevos en las mías. Yo sé de lo que estás hablando. Tú sabes. Y a Michelle también sabe. Yo estoy muy feliz con la Maca post-parto. Claro, yo sé, yo sé. Yo también. Qué bonito. Pero bueno, Maca, no te quiero quitar la ilusión, pero no se quedan igual. No, no es como Maca, no es mío. ¿En serio? No, mira, que yo cambiaría de mi cuerpo, ahora mismo, mi abdomen. Me encantaría, me encantaría tener cuadritos en el abdomen. A mí se lo cuando lo hago y contigo, por favor. Pero, sabes, aunque lleva muchos ejercicios, yo he tenido mis etapas quemadoras de gimnasio, pero mi cuerpo no es de los que trae cuadritos. Ah, yo creo que también. No. ¿Tú crees que si vamos todos nos hagan precios? Yo con eso no tengo problema, porque yo, yo desde que nací, ahora no se me nota mucho, pero de toda una vida de chiquito, yo era, o sea, pecho paloma. ¿En la foto de boleto? O sea, yo tenía el pecho así. ¿En serio? Ahora se me ha quitado más o menos, no sé. ¿En serio? Quizás. ¿Has quitado un poquito? Quizás que han quitado. Se me ha quitado porque estás en la, como se llama, la... Ahora soy casi tema. ¿Has desarrollado? Con Héctor, yo no podía recostar mi cabecita así en su pecho. Porque me pinchaba con los frackers. Oye, los frackers no pinchaban, yo también tú hablaba. Los amigos de la Hina no me dan mentiras. ¿Qué tiene que nadar a tres costillas de Héctor? No, pero de verdad, yo tenía mi pecho en la luna. ¿Lo conociste en esa etapa? Yo en la Hina, yo no hacía ejercicio, todos los amigos hacían ejercicio, y yo le decía, bueno, yo doy igual, yo con el pecho este nunca va a salir en cuero. Y ya salió más en cuero que este. Me tocó así. Héctor, Héctor salió de la escuela, se cuero y nunca más se buscó vestido. ¿Y no se pone nervioso esto? ¿No te va a mentir? Muchachos. ¿Vean que cuando te pones nervioso, no... Físicamente no se... Digo a mí, yo nunca... Mira que ellos lo que han preguntado. No, 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 es que ya se está preguntando. ¿Y el movimiento de la mano? Físicamente no se te aplana el pecho de la bata. Oye, cuando tú le dices a alguien, ¡Ay, tú eres actor! Sí, 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 tú lloras. ¿Y cómo es la escena de sexo? Esas son las dos preguntas. Pero si fueran de verdad, yo no me di. ¿Y qué es lo que viene después? ¿Hambre se despega ahí? Uno se pone... O sea, los hombres, yo creo que los hombres nos ponemos más nerviosos que las mujeres. Yo estoy completamente seguro. O sea, aquello es un cacahuate, no, un arroz. Sí, es que es muy... O sea, da mucho nervio. ¿Tú crees que eso es lo que le haya pasado a Fernando Echevarría en la película... ¿Cuánto me salió de fin? Mira dónde fue a dar. No sé. ¿Cómo llegamos ahí? No sé. ¿Por el cacahuate de la noche? No, porque eso es una duda que yo siempre he tenido. Pero ya... En serio. No terminé mis calentitas. La última pregunta. Es una duda que se ha dado. Bueno, pero Fernando lo dice en el último tango de París. Él lo narra en la descripción que a él también se le puso así. Yo lo deí. Yo tengo una duda. Con eso, yo nunca he hecho un desnudo. Es que a uno le da mucha oportunidad. Los hombres tenemos pudor también. Nunca he hecho un desnudo. No, debes lo de la tanga. Sí, lo de la tanga sí. Es un semir desnudo. Sí, pero yo quiero venir invitado. No, debes lo de la tanga porque la tanga no va a estar desnudo. Pero se va a ver lo que hay detrás. Algo se va a notar. Ok, voy a la última pregunta. ¿Son felices? Totalmente. Eso se renota. Bravo, 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 bravo. Yo creo que más que todo, por lo que te estaba diciendo ahorita, porque es toda una cuestión de actitud, como dice Fito, es que encontramos la felicidad en lo que tenemos ahora y no es que no tengamos grandes sueños ni que queramos conseguir otras muchas cosas, pero lo que hay ahora nos hace muy felices. Él me hace muy feliz a mí, yo le hago muy feliz a él. Nuestros niños nos hacen muy felices. Las cosas que nos vuelven locos porque los niños acabando también nos hacen felices. Yo creo que Laia y Luca vinieron a este mundo a enseñarnos eso. O sea, que es lo que realmente vale la pena. O sea, yo después de Laia y Luca es como... Hay cosas que me refalan porque es que uno sabe. Nosotros a veces la estamos pasando mal. O sea, el problema es como todo el mundo tiene. Y Luca nada más viene y nos da un besito o nos hace una monería y es como ya Jennifer me mira y me dice Tú, tío, esto es... Esto es lo más importante y lo demás es que nos vale. Tú sabes, nosotros nos ponemos a vivir en la terraza. Es que es vivir, a tener un ataque para vivir. Nos ponemos a escuchar, a veces él y yo nos ponemos a escuchar canciones. Casi siempre yo pongo... Ahora yo la cojo con las canciones por etapas. Entonces ahora la cogí con la de Silvio o con su mamá. Ay, qué linda canción. El viento eres tú. La que Silvio Rodríguez canta con su mamá. Sí. Que es tan bonita. Pero yo cuando la cojo con la canción es la canción repetida diez veces. Pero esto como me quiere, me lo acepta. Y entonces a veces hablamos que decimos ahora mismo el lugar es más caro, más hermoso, la mejor... ¡Nada! Es mejor que este momento, en esta terraza, con esta copita de vino de qué sé yo, de siete pesos. Pero nosotros, esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Sí. De verdad que sí. Y nosotros somos súper felices como que ustedes están aquí y la están pasando tan rica porque nos están feliciendo. Muy bien. Y eso es chévere. Pero... Pero esto no se acaba ahí. Ya. El castigo este terminó. Aprovechando que hablamos de la felicidad, somos... Te digo, porque para mí es difícil. Con el inglés, ¿cómo les va? Ay. Yo digo, mi inglés es ruso. Y la gente me dice, oh, habla ruso. Y yo digo, no, no entendiste. ¿Mis cuentos con el inglés son? Yo cuando llegué, yo no sabía ni decir what your name. Pero, o sea, me he puesto para eso. Y he aprendido, o sea, yo tengo un básico. No sé. No, más o menos porque acabas de decir what your name, no creas que te quedó muy bien. What your name. Tú eres un actor. Pero ya yo entiendo, por ejemplo, después de un restaurante, yo puedo ir a, no sé, las cosas básicas que a uno le pasan aquí cuando tiene que hacer un papeleo, cuando lo llaman por teléfono. Tú no sabes si es para decirte que tiene que pagar una multa o te quieren vender una Viagra. O sea, ya yo más o menos entiendo. Y de hecho también siempre he visto muchas películas sin el subtitulaje y todo. O sea, uno se va entrenando. Yo creo que poquito a poquito. También trabajé con muchos cubanos americanos cuando estuve en Amparo como un año en el show y eso me ayudó mucho. Yo creo que igual, y a Jennifer le pasa igual, pues cuando estuvimos en el festival de Miami y eso, que estaba mucho con gente que a veces era inglés, nosotros aprendemos más el idioma por contacto, ¿sabes? Yo creo que es más por... Pero Héctor es muy lanzado, por eso Héctor sabe más inglés que yo. Sí, a mí no me da pena. Pasas penas y nada. Yo no lo hablo. Sí, porque hay gente que no dice, eso no se dice así y no sabe ni... Mira, muchas personas, algunas personas estaban escribiendo en el chat que eres un actor que con la juventud que tienes, podías pensar en irte a Los Ángeles y abrir camino allí. De eso acabamos de hablar ahora mismo. O sea, nos preguntaron, ¿eres feliz? Y pusimos un cartelito de decir, Jenny y yo a cada rato hablamos de eso, de los sueños que son tuyos y los que tú heredas de otras personas, que son un peligro en tu vida. O sea, yo no tengo por qué... Mira, si ahora mismo tocan a mi casa y me dicen, Aceres, tienes una película en Hollywood, te van a pagar tanto. Y yo digo, oye, Jenny, recógenos a los maturas, los jugamos con los niños para Hollywood y todo, porque mira, qué bien. Pero a mí eso no me desvive. A mí eso no me desvive. Para nada. O sea, eso es el sueño de otra persona. Yo no tengo por qué llegar hasta ahí arriba para que esa gente diga, no, él es bueno de verdad, y llegó hasta ahí. Sí, ¿sabes? Eso que, de verdad, si es el sueño de alguien, que lo haga esa persona, pero que no me deje ese peso a mí. Yo, donde yo estoy, que además he estado al lado de Mary Letrie, de unos cuantos más buenísimos, directores y todo, mira, yo no me siento ni menos ni más. Yo me siento artista, igual que ellos. Que esa gente también tiene sus problemas. Y mira, muchos se suicidan con todo el dinerón que tiene y todos los proyectos buenos. Aquí lo importante para mí es lo que yo tengo ahora mismo. Muy bien, claro. Y saber, mira, yo ahora mismo, si me llevo una película a Hollywood, yo la disfrutaría, pero no tanto. ¿Sabes por qué? Porque tengo que estar actual, como dice Ricardo Darío, lo dijo en una entrevista, dijo, es que, por lo que él no ha ido a Hollywood, es que actuar en otro idioma es como dejar de actuar, dejar de pensar. Yo lo puedo hacer, como lo han hecho muchos actores, lo han hecho súper bien. Pero yo disfruto actuar en cubano, no ni en español ni en acento neutro. Yo disfruto actuar historias de Cuba, de, no sé, de la literatura de nosotros, de los guionistas de nosotros. Eso es lo que yo disfruto para mi gente, para mi barrio. Ahora mismo todos nosotros, un huevo para arriba, un abrazo de buque, pero no tiene que decir. No, pero es que uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente equivocada. Y sobre todo en este país, que a veces tú le dedicas mucho tiempo y tú dices, bien, voy a hacer esto y lo voy a pagar durante 20 años, tanto todos los meses, o voy a estudiar esto y después... Y tú no sabes si tú vas a durar 5 años más. O sea, cada vez que tú te despiertas, por la mañana en tu casa, tú mira para arriba y, coño, gracias, me desperté hoy. Y tú sabes cuánta gente no se despierta. Bueno, eso se llama presente, porque es un regalo. Es un presente. Hay que disfrutarla ahora. Tú sabes que una de mis... Eso yo lo he aprendido mucho de mis suegros también, sobre todo de mis suegros. Una de mis mejores amigas, y más que mi amiga, es mi hermana, Claudia Mulet. Ella, desde que vino, enganchó en el sur de On Your Feet, del musical de Gloria y Emilio, no sé qué, y se fue, bueno, dos años de gira con Broadway. Está escribiendo en el chat de YouTube, ¿eh? Claudia, claro. Te amo. Se llama Lily Juju-Mulet. Mulet. Sí, ah, sí, porque tiene un podcast. Juju-Mulet. Sí. Bueno, ella me decía que, bueno, llegó a Broadway. Y ella me decía, ahora yo me estoy cuestionando si mi tope es Broadway. Porque, ok, hay gente que está en Broadway, y se pasa, tiene, no sé cuántas, seis funciones por semana, pero no tiene vida. Y yo, ella me dice, yo quiero tener mi familia. Entonces, ¿hasta qué punto es Broadway? Es que porque te dicen que Hollywood o Broadway o, no, 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 busca tu felicidad. Nosotros no vivimos en realidad mucho planificados. Y ella es una artista, ella lo mismo pinta, que baila, que ella hace todo. Ella tiene una sensibilidad de artista, que puede hacer lo que quiera. Al final el arte no es ser famoso, es eso, tener esa sensibilidad, disfrutar del arte en tu vida, escuchar un buen tema, hacer una pinturita para tu casa, tener una buena idea, no sé, eso es sensibilidad, apreciación de la belleza. Lo demás es farándula y, bueno. Ojalá y nos lleguen muchos buenos proyectos, pero no, nosotros no vivimos, yo digo que el proceso es lo mejor que la meta. Claro. No es que no tengamos meta, pero para mí, si llegar a esa meta es doloroso, no lo quiero. Si yo, por ejemplo, yo valoro y admiro a esa gente que dicen 10 años estudiando de sufrimiento para una carrera de medicina, 15 años, porque después voy a ganar como un rey. A mí. Pero si esos 15 años de tu vida estás sufriendo para después ganar como un rey, no lo quiero. A mí hay gente que. Lo admiro, yo no soy así. A mí me han dicho, ¿sabes? Como, oye, tú eres un buen actor, vas bien, debería ponerte esto, trata de no tener hijos. ¿Dito? Sí, sí, sí. Y no sabes, bueno, una vez me lo dijeron, ya yo tenía un hijo y no sabía que estaba esperando una, pero qué cosa más, ¿sabes? Es como que, espérate, ese es el éxito, ese es el Hollywood o el Telemundo o el Univision que tú quieras, bueno, te lo regalo. Qué cosa más. Como mismo, para en tus redes no presentes nunca a tu esposa, o sea, que la gente crea que tú estás soltero, porque eso de ahí no. Sí, es una vida totalmente. Es como, es como involucionar. A mí me hablamos un poquito de eso y Manny por la edad decía, mira, brother, lo que está para ti, tú le estás huyendo y eso te va a venir para arriba, para arriba, para arriba y se te va a meter adelante, porque está para ti. Lo que no está para ti, da igual que lo busques, lo busques, lo busques, lo busques, lo busques, no te llega, porque no te llega. Lo que está para ti, sí. Y así mismo. A mí me parece fenomenal la manera en que ustedes lo asumen y la manera en que lo llevan. Me parece no fenomenal, me parece bonito también, como pareja, como artistas. Yo aplauso para esa manera de asumir la vida y la profesión. Así que no tengo nada que decirte al respecto. Gracias. Felizmente los dos pensamos igual. Hay unas fotos que van a salir ahora ahí, que quería empezar con Jennifer, para que me... es un jueguito que se llama... Ay, pensaba que eran fotos... No, ¿qué le dirías a? Entonces va a aparecer que era una foto que tiene que ver con Jennifer, para que me digas Jennifer, ¿qué le dirías a? A Jennifer pequequita, ¿es el estudo o un niño? Siempre puede ser así de feliz. Qué bien, qué bien. Mis padres me dieron la felicidad más... O sea, la niñez más especial del mundo yo la tuve. Él que a veces me dice, yo como que envidio sanamente un poco esa niñez. Yo tuve una niñez perfecta y eso me hace ser el adulto que soy hoy y tener tantos recuerdos de ese momento. Por supuesto, mis padres y mi familia, mi familia de Cuba, mis abuelos, tienen mucho que ver con eso. Jenny siempre habla de cuando era niña. Yo recuerdo una vez que fui a la playa o el cumpleaños aquel. Jenny siempre habla así con una cosa de su niñez y de verdad es una cosa que a mí me... Ella es quien es hoy por esa niñez que tuve, yo lo sé. Y eso es una cosa de la que yo... O sea, estamos tratando de como padre darle a Luca y a Laia de que sean niños felices, de que no es que lo tenía todo, sino que tiene tantos recuerdos lindos que yo creo que eso lo puede hacer mejores personas. Claro que sí. Por eso ustedes son esas personas tan chévere, tan maravillosas. Héctor, ¿qué le dirías a...? Es Luca. Es Luca. Ay, qué bonito. Sí, parece a Luca. Es Luca, sí. En ese momento... Sí, lo vas a lograr, vas a lograr una familia. Ahí lo dejamos. Bien, Jennifer, ¿qué le dirías a los bellos hijos, tu nene, tu niña y tu niño mayor? A Luca, sí, a la tira. Que son mi vida y que ellos pueden lograr lo que sea en el mundo. Bueno, por último para... Yo les diría... ¡Cuchi, cuchi! Por último para esto, ¿qué le dirías a...? Sí. A Cuba. Es que no... Mira... Lo que nosotros necesitamos... No, ya no, ni siquiera se trata con fronteras, con una bandera, con un escudo. Se trata de humanidad. Humanidad. O sea, no es lo que nosotros necesitamos, una libertad, ni que nosotros nos merecemos. No, es que lo que estamos permitiendo que pase dentro de Cuba ahora no es humano, no es bueno. Y yo no lo digo ahora por el que tenga la razón, el que no, porque todo el mundo, toda la puerca esa que se llama en las redes sociales, entre cubanos. Olvídense de ustedes y piensen en los niños. Yo soy un niño que nació en un periodo especial. ¿Eh? Yo sí, yo no vi nada bonito, nada. Piensen en los niños de ahora, no en quién tienen la razón, en quién no. No, esto no se trata de libertad, se trata de lograr condiciones humanas para que crezcan esos niños bien. Para, para, los traímos a este mundo. ¿A qué? A pasar trabajo. Hay que hacerlo por ellos, caballeros. Ya no es una cosa de viva Cuba libre, que si Tron, que si la Florida, que el Miami. No, es nosotros. Despierten ya, cojones. Ya, ya, fula. No, yo no, no, no me quiero ni imponer ni filosófico ni nada. Es que el tema con Cuba es eso, que ya es demasiado. Y no es de quién tienen la razón y de que sí, pacíficamente se puede lograr algo. No, no tiene que nadie poner su pellejo. Pero bueno, ya, el tiempo, el tiempo lo dice todo. Si no lo hacemos nosotros, lo hará la señora esa que está aquí al lado de esta puesta. Cachita. 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 Porque también es una cosa. Es como, es el momento que nos tocó y la vida es así. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo y, porque hay que pensar en esos niños, que un día fuimos nosotros. Porque tú naciste en un periodo especial, pero yo como con un 14 o 15 años viví ese periodo especial. Y es muy jodido. Imagínate tú que mi hijo hubiera nacido en ese periodo. Ahora, en este, ¿qué? Hay otra verdad. Tú, ¿qué fue un periodo especial? Es muy jodido. Es muy jodido, te lo juro. Es la parte triste que se está repitiendo. Es la parte jodida. Todo lo malo se está repitiendo. Sí. Bueno, quiero, para terminar, porque ya está bien tarde la noche y creo que hemos pasado una noche súper agradable. Hemos hablado. ¿Qué estás haciendo los dos? Nosotros vinimos nerviosos. Increíble. Yo me sentí. ¿Qué están haciendo los dos ahora, en este momento? Yo estoy trabajando de productora en Cántalo TV, que es un canal digital. Ah, chévere. Claro. Sí. Es un canal digital. Estoy en una revista de noticias ahora y me pronto estrenamos una revista para la mañana. A las 7 de la mañana comenzamos. ¿De ahí? Comienzo a trabajar a las 5 y media de la mañana. Eso va a ser el mayor reto de su vida, porque para que esto se empiece temprano. Eso es. Voy a demostrar cuán profesional soy, respetándome tan temprano. Bueno, pero qué bien. ¿Y qué estás haciendo de esto ahora? Yo estoy cuidando a mis niños, dándoles mucho amor. Hay proyectos, bueno, tenía muchos proyectos este año, muchos desaparecieron, otros están todavía ahí, ahí nadando, flotando. En el stand-by. Hay una película en Cuba. Eso te iba a preguntar, pero bueno, porque cuando te puse lo de Cuba, ¿regresas a Cuba a trabajar? Siempre, siempre. Sí, o sea, ¿ha regresado o es la primera vez que vas a regresar? Yo he regresado a Cuba. He hecho algunos viajes para visitar a mi familia. Hice otro por cuestiones profesionales. Pero todavía no he ido como a firmar todavía. Pero bueno, en eso estuve pensando este año, pero se nos cayó ese plan, pero todavía está. Es una película que se llama Depresión Tropical, que con el director fui al Sundance Lab y ahí la pasé muy bien. ¿Cineasta cubano? Sí. Marcos Díaz. Un cineasta joven cubano, muy buen guionista y muy buen director. Y de verdad, yo tengo muchas ganas de hacer esa película como si fuera a ser viva. Desde viva yo no leía guiones así, bueno, la verdad. Y nada, esperemos que la película sigue en pie, que ya se abran todas las fronteras ya bien, que podamos ir a Cuba. Hay otro proyecto de teatro que tengo pendiente y ya. Todo lo demás hasta que abran los teatros. Vamos a ver. Claro, sí. Todo este guión. Hay un proyecto que yo estoy viendo porque, ¿sabes que existen los drivers en estos, los cineautos? Sí. Y entonces estoy viendo un proyecto, no sé si es demasiado temprano para decirlo, porque estoy hablando todavía con un productor que es el productor de Amparo, que hay mucha gente que nombran otras obras. Yo tengo que decirlo así, como decía Carlos Díaz, que dicen que hay algunas obras por ahí que son como las más exitosas de Miami. Yo quiero dejar el dato de que con Amparo tuvimos 170 y pico, casi 200 funciones. Que eso hace rato, o yo creo que no se había visto en Miami todavía, una obra de teatro. En tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Porque la gente pasaba varias funciones al día. Más de 100 funciones y los precios de las entradas, más de 100 dólares. ¿Ok? No, porque hay gente que está trocada ahí. Fue teatro inmersivo, era sobre la familia Rechabala. Una obra extremadamente... Y entonces con ese productor le estamos viendo para hacer un tipo de teatro que quizás, para que tú no corras el riesgo y esté en un teatro, puedes ir y verlo en un cine auto. Puedes estar ahí delante del escenario o puedes estar con tu familia en el auto o al lado y puedes beber así. Y a mí me gusta mucho esa idea, porque aquí yo descubrí el Teatro Cabaret, que me gusta mucho también. El de que hay una gente ahí en la mesa, tomándose un traguito. El café teatro. Te dejan el público riquísimo. Es espectacular. Claro, porque ahí, aquí en el trailer, estaba la salida de al lado, pero no fueron los catarsis. Ahí era donde yo pensaba hacer la obra con Joannelle y Rachel Kuhl, ella y yo. Ahí yo vi un espectáculo de Mijail, que se llama Improvisando la Comedia. Esa es una salida de comedia. Esta noche yo improviso una comedia con Mijail, un vacilón en ese espectáculo. No sé si ustedes lo vieron. Esa salida... Tiene su... La para sacarle... Sí, sí. Yo creo que aquí falta... A mí me pasa con el teatro Cabaret. Que son cosas que tú dices, es para sacarle jugo y catarsis también. Y tú dices, ¿por qué no se lo sacan? ¿Por qué no ha pasado? Y tú dices, coño, ¿qué pasa? Como muchos teatros aquí en Miami, que tú dices, bueno, si tú me pones el precio tan alto de alquiler de teatro, ¿cómo trabaja un teatro sin teatro? Todavía hay esas espinitas que, bueno, vea, vamos poquito a poco, vamos a irla durando. Y la una, en ese sentido, obviamente ahora mismo no es el lugar, pero está bueno para sentarse un día y decir, ¿cómo es? ¿Por dónde le entra el agua? Porque lo que tú dices, si me cobras esos precios y no puedo acceder a la sala y no funciona, no hay venta, no hay dinero, no... En fin. Y pues al final se queda el teatro vacío y tú dices, qué triste un teatro vacío. Oye, en el chat dice Marisol Conde, qué cómico es el Dios mío, dice La Rodríguez. Gracias Marisol, Marisol, yo sé que si has visto la película, tú siempre me has visto en mi carrera de actriz o llorando, pero a mí me gusta mucho hacer comedia, fíjate. Aunque tiene mascarazos. Es lo que más disfruto. Lo he podido hacer en el teatro, en el cine no he podido todavía, pero me encanta. A mí me encanta que la gente se divierta. No es que yo sea gracioso, necesito un director y un buen guión, pero... Yo voy a ver sex y yo me oriné en la risa, vaya literalmente. Y a Michelle es complicado con... Y cuando lo ve, no puede ser, es que Junel, que es un tipo tan talentoso, tiene una mano para la comedia, porque no es la comedia vulgar, es súper, estás hablando de un talentoso. Sí, es un poco más moderno también. Dice La Rodríguez, una pareja súper linda, bendiciones. Tengo alguien por aquí, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Tienes YouTube también? Tengo YouTube. ¿Tú tienes YouTube? No, yo tengo Facebook. ¿Tú tienes Facebook? Ok, dicen por aquí, Roxy Chávez, me encantan los dos. Es una linda pareja y muy profesionales. Y dice, Lupita López, mucho gusto para eso desde New York. Dice Nancy Reyes, dice Nancy Reyes, siento mucho haberme incorporado tan tarde, pero no he tenido una buena conexión. Estoy desde Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Es mi mamá. ¡Es mi mamá! ¡Saludos, Nancy! No, espera, espera, Nancy, un segundo. La mamá es Rubén, caballero. Besito, mi mamá, te quiero. ¡Ay, qué lindo! ¿Soy con eso? ¿Ahora la verdad tu mamá aprovecha? No. ¿Ah, es que no hay gratis? No más. Ay, yo la acompaño, espera, yo la acompaño. Va a llorar, va a llorar. Dale, dale, Luis. ¿Qué le está bien, mamá? Mira lo gordito que está. Mima, besito. A papi, a mi hermana, a mi abuelita, a todo el mundo. Los quiero, los extraño. Ay, qué lindo. Besito. La gente de Camagüey, la gente de Camagüey son fuertes. Gracias, gracias. Yo también soy de Camagüey. Oye, de ahí yo tengo muchos amigos. Ricardo Becerra, Lilo. Ay, Ricardo. Yami Pérez. Ay, Yami. Tremendo personaje, Yami. Yalo Ruiz. Yo siempre hago el mismo cuento, que yo fui la primera chaperona que tuvo Ricardo Becerra. Siempre hago el mismo cuento. Cuando yo era chiquita, él no lo dejaban salir al cine con una noviecita que tenía, a menos que yo fuera y me sentara en el medio. Eran los peores momentos de mi vida. Y yo sentaba en el medio, así porque era muy gordita. Y de Ricardo Becerra. Y de Ricardo Becerra. Está en el chat, una muchacha se llama Laura Marcos, me mandó una foto con una niña, se llama Marina, y dice, mira, la señora más pequeña del programa, y dice que cada vez que te cierran una tía, dice que Marina se pone... Se amoró. Y que se amoró. Linda que está. Y bueno, aprovecho, señores, quiero aprovechar un momentito para felicitar al jefe de mi esposa, Roberto Gofresi y Victoria, su esposa, que acaban hoy de tener un bebé maravilloso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué día tan especial es el día de un parque! Y ahora, perdón, me mando un video de Marina así, altera contigo, cosa. Mira, dice Alina Julio, para Jennifer, cantar sentada es cantar. Gracias, sí, es más difícil. Dice el Plasta, qué lindo. No, yo me quedo frío con los nombres de los chats de YouTube y eso. El Plasta, qué lindos los amo, por lo menos. Ay, el Plasta es muy cariñoso. Dice, dice Tayami Espino, estos chicos son de los que ya no hay. Es verdad. Bravo por ellos. Bravo. Dice Katy Castillo, quiero mandarle un beso grande a Jenny, la prima de Claudia. Yo no sé si es ella la prima de Claudia o eres tú. ¿Cómo se llama? Katy Apino. Katy Castillo. Y tú estás en YouTube como Katy Castillo. Bueno, si entiendo y es la prima de Claudia, un besito para ti, mi cielo. Claudia es esa amiga que yo digo que es más que mi amiga. Y si no, a mí es igual. Y si no, claro. Besito. Dice Kari de Pipo, muchas bendiciones para todos. Qué clase de equipo. Marisol Conde, qué hermoso programa el de hoy. Ernesto Molina, felicidades a esos dos actores invitados de hoy. María Elena Martínez, qué programa más lindo. Anly Ladrón, excelente programa. Todas las personas. Dice una persona acá, yo no veo muy bien. Mientras están creyendo, yo puedo leer uno o dos porque yo no veo bien. Qué bonito el chico de la cámara, cómo se emocionó, que la hizo llorar. O sea, la persona se emocionó al verte a ti emocionado cuando le fuiste a hablar a tu mamá. Nancy de Camagüey, Santa Cruz, ¿has dejado a este muchacho? Aquí está Nancy otra vez. ¿Es Nancy Tellez? Sí. Aquí está Nancy otra vez. Dice, oigan, ustedes son los máximos. No serán muy cómicos, pero me han hecho llorar. Te amo, hijo adorado. Roxana, besitos. Mi ángel, besos a todos. Un beso, mi amor. Gracias para ti. Ay, ay, ay. Muy buena lucha. Dice, dice Chichokere, ellos dos pueden estar ahí tranquilos. Ellos son la felicidad. Sí, son la felicidad. Eso era, eso justo, es lo que yo estaba diciendo de las historias y los posts de Jennifer. Héctor, aquí hay una persona que está escribiendo en YouTube que se llama Roylandi Olazabal. Dice, Héctor, es el orgullo de su abuelita Pilar. Ay, yo no sé quién es Roylandi, pero si conoce a mi abuela, vaya, mi abuela Pilar. Mamita es una, voy a hablar yo. Dale. Primero, mamita es una de las señoras más carismáticas que alguien puede conocer. Es hermosa, pimpiresca, ella se arregla su pelo, usa licras, escribe poesía erótica, que canta ranchera, ¿qué nos hace mamita? Y además es la curandera de todo el barrio. Todos los domingos me despertaba con rancho mexicano. Mi abuela canta unos corridos. En las fiestas del CDR ella siempre cantaba o se disfrazaba. El fin de año en el edificio ella hacía un muñecón así y le daba candela. No, mi mamá es el alma del barrio, ella lee la oración y pasa la mano, ella tiene ese don también. De curandera. Saladora. Mi abuela es muy especial. La beta artística esa de mi familia, por ahí es por donde es. Está escribiendo ahora mismo, advertimos. Eso mismo iba a decir. ¡Ela Feri! ¡Ay, te queremos más! ¡Aco Pertillo! Preguntando, Héctor, que si puedes cantar, es una seguidora nuestra, Josie Torres. Que es una fiel seguidora nuestra de aquí del show. Y ella está preguntando que si puedes cantar un pedacito de la canción de mucho ruido. Dice que siempre admiro tu trabajo y que ustedes son lo máximo. Yo voy a hacer algo mejor. Puedo decirle a Fabián Suárez y a Néstor Jiménez, que son los que mejores cantan esa canción, que actuaron en esa serie. Y sobre todo Fabián Suárez que escribió esa canción. Yo puedo decirle que me envíe un videíto cantando. Que se la dé, me da pena, pero a veces me confunde. Fabián Mora. Fabián Mora, Fabián Mora. Es que es monstruo, Néstor, mira la vuelta. Está bien. No, es que yo no estuve en esa serie. Esa fue la serie que te dije que yo estuve en el, yo me fui de esa serie. Ese era el personaje que Héctor estaba haciendo. A mí no me da pena cuando la gente se equivoque. Yo no soy ese. Se parecen, ustedes se parecen. Nos parecemos cantidad. A mí antes me decían, tú eres el de los fugitivos. Y decía, yo una vez, yo una vez vi a Ernesto de Cañal. Y me decía, serio, a mí siempre me confunde con el de los fugitivos. Y a mí contigo. Esto, veo tu copa, la copa de vino la veo vacía. No, esta es la de, y la mía también que está vacía. Mira, Janis Martín, que está conectada, dice, qué buen programa. Janis, Janis de esa gente también que es pura alegría, pura bondad. Todo lo bonito. Son de esas amistades que hemos hecho. Janis y Román. Y Román, por favor. No, Román. Ustedes conocían a Román, ¿verdad? Sí. Román es lo más grande. Perdón. Quiero ver la pena que hay un cumpleaños y quiero felicitar. Aida Zamora nos está escribiendo desde YouTube que dice, por favor, felicítenme a mi hija en Cuba, Juliet Aliaga, que cumple mañana 14. Juliet, muchísimas felicitaciones de parte de todo el equipo de Somos Miami TV, de este, no tiene nombre. De parte de tu mamá, Aida Zamora, que tengas muchas bendiciones y que muy pronto puedas celebrarlo como realmente debe ser. Happy birthday to you. Besote. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ok. Yo voy a decir lo que ha pasado. No, no, no. Tenía los espejuelos ahí. Ya, Michelle. No, no, no. Voy a leer un comentario. Ay, se me fue. Ok. Que se me olvida nada. Dariela aquí que dice, Jan tiene los espejuelos colgados en el pulo, en su pulo bar. Te lo dijo aquí en el comentario. Y yo no lo voy a leer porque él dice, no veo nada. Y le voy a decir por qué él no ve, porque no se quiere poner los espejuelos porque dice que se ve feo. Pero lo voy más. Yo veo el comentario y yo lo voy a leer. Y él la leía primero y se los quitó. Le dije, no. ¿Cuántas veces nos hemos dicho en el programa que piensas? No veo, no veo. Y es que lo quiere poner. Es un comentario de Dariela Quique, que es una intelectual cubana. ¿Qué gusto te vuelve? No, una mostra a quien le mando un saludo desde acá y no sabía que nos estaba viendo. Así que Dariela, un besote. Un besito. Es que él no se lo quiere poner porque dice que le quedan feo. La gente está escribiendo. No, pero ahora yo quiero ver cómo le quedan. Ponte las espejuelas. No te quedan feo. Espera, espera. A ver cómo me quedan. A ver cómo me quedan. Mírate viejo. Oye, que prefieras. Mira, que yo tenía un periodo que tenía que ver con mi carita de mamá. Para estar a vos. No te quedan mal. Oye, te entran bien, te entran bien, te entran bien. No te quedan mal. No pensaba que eran los de la misión milagro, pero esos son buenos. Mira, nos dice Roy Landy que él es de la tropa del barrio, del piquete de Cuba. Alain, el gordo de Cuba. Ah, el piquete de Cuba. Sí, coño. Sí, el Cuba es... Vaya, mi padrino, por así decirlo. Él me llevaba chiquitico así a la rocoteca de Cuba, donde ponían rock and roll. La pizarrita. Tú siempre hablas de pizarrita. Dice Marisela Guerra, eres tan natural como los pinareños. Así somos. Guajiro natural. Y en lo que Fer te termina de destrozarla y alegrar, podemos hacer el macacache. Sí, pero hazle el macacache, que está en 902. ¡Ay, caballero! ¡Ay, caballero! ¡Ay, caballero! Hoy, hoy, ya está sonando el teléfono. Hay gente que parece... Yo creo que es un personal. ¿Qué? Que pincha esto para que fuese hielo, hace mucho ruido. Sí. Entonces, ya Michelle me regaña mucho por eso. Entonces, yo hago así, abro e intento. Fue peor remedio para la... Enfermedad. Salieron todos los hielos por abajo. No, no, no. Se te caían todos. Saca la caja. No, no, no. Es que no cierre ahora. Ahora no cierre. ¡Ah! Mira, déjalo afuera, porque ahora no te voy a regañar. Yo, maca, te vas... ¡Ay, Dios mío! Ya no me regañan a mí. Mira, mira, Rosy, sácalo de ahí, déjalo afuera. Y yo, cuando terminemos, lo pongo. Pero eso sí, cierre la puerta, por favor. Pensé que la tenía que dejar abierta, o sea, que lo fuéramos a poner otra vez. Mira, estaban pidiendo aquí que antes del macacache, que va por 900 dólares. ¡Ay, Jan! No lo digas más, que me va a un dolor en el bolsillo. Pero llama tú, maca, escóndete a nadie, llama tú, maca. ¿Quién hace la pregunta? Y digo, bueno, soy el... Y yo el otro día, que eso no se iba a ganar nadie nunca. Bueno, aquí una persona ya se ganó 250, y sí se lo va a ganar alguien. Y si es alguien que, por alguna casualidad, vive acá en Miami, a lo mejor no. A lo mejor vive en otro estado, o vive en otro país. Pero si es alguien que vive acá en Miami, le vamos a pedir que venga a la casa y le vamos a entregar el billete aquí. Sí, porque el billete, yo regularmente lo que he hecho con los ganadores, que una persona que se ganó 250, que creo que es el que más ha ganado, otros han ganado 100... ¿200 o 300? O como 350, yo se lo envío por sell para que le llegue inmediatamente. O sea, se lo gano ahora, en 15 minutos, cuando se acabó el programa, yo se lo mando por sell y ya está. Pero, en esta ocasión, como vea el billete subió, si es alguien que vive cerca, digamos, en Miami, o en Fort Lauderdale, bien cerca, le vamos a pedir que venga hasta la casita de Westchester, hasta la casita de la pintura, y agarre el billete aquí, cash, para que la gente le vea la cara al ganador. O sea, aquí alguien va a ganar. Pero la gente está pidiendo antes de jugar, que Jennifer, por favor, cante algo. ¡Ay, de nuevo! Sí, que es un favor cante algo, habían pedido las Grimas Negras, y estaban escribiendo de otra vez, pero en eso entró lo del Madrigal, era lo que estaba bien, y es que no hubo un 9. Ponte las por fuera. No me acuerdo si me sé Madrigal. ¿Canta la de La Cruz? Bueno, una que te sepa, la que te sepa. ¿Para esto me canta? ¿No quieres eso? ¿Cantas esa que te queda lindo? ¡Ay, Dios mío! Está el panel deliberando que he cantado. No, yo no puedo, esa no es nada. ¡Ay, ay, ay, ay! No, y yo, yo me sé, mira, yo me sé una cantidad de canciones, de verdad, increíbles. Cuando voy a cantar, yo no me cuento ni una sola canción. Bueno, gracias a ustedes. Es esa que yo me voy a cantar. Canta nostalgia, que es la única que me acuerda ahora, es que siempre me acuerdo de la misma. Bueno, aquí a La Cruz de los Hitalos. Voy a cantar nostalgia. Lo siento, al que siempre lo veo, lo siento, que siempre canto la misma, pero bueno. Me están diciendo que tenemos más de 1500 personas. Gracias, porque a esta hora... Sigue subiendo y son las... Qué bueno. Alguna hacha de cortarse la pena. Voy allá. Nostalgia. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar a un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para ahogar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos, por los dos, mi copalzar, para poder así olvidar, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia. Angustia. Angustia. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia. Angustia. De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebacarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Agustia. 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 Sabes que yo canto, y se me entume en las manos, siempre me pasa. Es que se monta. Oye, pero si se monta, tú se la apodora a alguien, se apodora, tiene un feeling, pero además te vi de momento. Me parecía que estabas en la casa de Bernarda Alba, que eras Martí, igual. Ella envuide, esa galaña. Gracias. Porque ella no canta con las cuerdas. Es que ella es de Guanabacoa. Allí también era el pola, el gran maestro. Se le monta cachita. Mira, mira, yo siempre digo en todas partes que me dicen, tú eres cubano, y me digo, de Guanabacoa. Eso es más que ser cubano. Porque además que Ocubio me da Guanabacoa con todos los artistazos que ha tenido y que tiene y que tendrá. Y además, mi abuela, que verá esta entrevista, en estos días ha estado un poquitico enferma en Cuba, que es mi vida entera. ¡Besito, Juani! Ahora, si ve esta entrevista, seguramente la va a ver de cinco minutos en cinco minutos, porque yo voy a llorar todo el tiempo. Aunque lo que estemos diciendo sea lo más gracioso del mundo, pero ya yo voy a llorar. Bueno, mi abuela siempre me dice, recuerda, tú eres de la familia de los delfín. Sí, porque Eusebio delfín es el compositor de Y tú qué has hecho, que es En el tronco de un árbol, la canción. Una de ellas. Es el tío de mi abuela, paterna. Entonces, o sea, mi padre lleva el apellido delfín. Yo no, porque es su segundo apellido. Pero bueno, mi abuela siempre me dice, recuerda que tú eres de la familia, que por tu sangre corre la de Eusebio delfín. Dice, 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 Janet Crivellio, bella voz heredada de su padre. Gracias, Janet. Janet es la tía de Dennis Tutti. Janet me conoce de toda la vida un besito de Janet. Mi papá canta. Tú sabes que es una anécdota con mi padre. Imagino por eso lo está diciendo. Ella canta desde chiquita con Ramón la canción de Sabina. Peor para el sol. Peor para el sol. Yo canto, mi padre es muy sabinero. Mi sueño es fanático a Sabina. Y yo imagínate con, qué sé yo, en la primaria me decían, ¿cuál es tu cantante favorito? Y decía, Joaquín Sabina. Después de entrar a la Ena me dije, ah, mira, esto es cool. Pero en la Ena era como, digo, en la primaria. Imagínate, primaria y secundaria en Guanabacoa. La gente me decía, ¿no es cubanito 2002? Y yo no, Sabina. Era lo que se escuchaba en mi casa, Sabina cerrada en Abelén. Y entonces, de hecho, mi papá siempre me dice que yo conocí algunas cosas antes de tiempo por culpa de la letra de Sabina. Porque yo le decía, papi, ¿qué cosa es un bombazo? Y él, bueno, ves, ¿cómo te explico? Y a Sabina lo había matido en candela. Y cantábamos siempre peor para el sol. Y yo tenía mi voz de niña. O sea, mi papá decía, ¿qué adelanta sabiendo mi nombre? Y yo era un gallito, una voz. Y ahora mi papá empieza a cantar esa canción y me dice, ¿qué adelanta? Y yo le digo, no, ¿qué adelanta Sabina? Pues si no, no llego. Y es, ¿qué adelanta? Y yo, no, ya yo no tengo ya siete años. Mi padre, mi padre es un gran artista también. Caballero. Tremendo fotógrafo. Sí. En Maca Cash. Vamos. Vamos a jugar. Bueno, las reglas del juego Maca. ¿Qué problema? Maca, yo creo que hoy, no, esto ha sido un programa. Ay, papá, se va a ayudar esos. Particularmente feliz de que ustedes está acá. Feliz va a estar el que se lleve esos 900 hoy. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos. Estaban nerviosos. Sí, yo no le dije nada a Héctor. Ahora cuando nos bajamos del carro, dice, estoy lleno, estoy nervioso. Digo, ay, yo también. Qué bueno que lo dices. No, nada más, mira. Pero se regalaron rápido. Que los dos tenga... Rapidísimo. Nada más es verle la cara a este ya. Fantástico. Me parece divino. Tú sabes que te quiero y que los respeto mucho a los dos. Y nosotros te queremos. Tú lo sabes. Y yo creo que no hay un mejor momento. Mira tú lo que son las cosas. Porque los invitamos la otra vez. No pudieron venir. Pero vinieron justo hoy. Aniversario nuestro. Y ustedes casi también tienen que... Pero salud, felicidades. O sea que todo al final. Gracias. El tiempo de Dios es perfecto. 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 Ha tenido un día especial. Bueno. ¿Quiénes qué día decidimos que nosotros cumplimos el día? Sí. En serio. Claro. Esa es la pregunta. Nosotros tuvimos esa segunda temporada en Cuba. Entonces decidimos cuando llegó aquí. Bueno. Vamos a buscar un día. Porque es que no sabemos qué día puede ser de aniversario. Hasta que no nos casemos. Que ya de paso. Y esto es el anillo cortante. No, no. Ya tengo anillo. Pero... ¿No? ¿Fecha? No, ya quiero fecha yo. Creo que diciembre. Diziembre. Hay anillo, pero no hay tiempo. Diziembre puede ser. Te vas a casar en diciembre. No ves. No ves. Porque era la maldición de diciembre. No ves. No ves. No ves. No veis. Diziembre no. No ves. No ves. Hay hijos. Esto me tiene dormida con el cuento de acá. No, para que los niños puedan ir contigo. Pero si ya tú te casas tú lo ves. Tú tí, eso es otra cosa. Sí, pero tú no, tú no te has casado. No, te has casado contigo. estamos esperando estamos esperando ya luca puede caminar la ya no cuando esto lo está viendo cinematográficamente entrar con los dos pronto nos casamos porque Jenny es que a Jenny le encantan las ceremonias, a Jenny le encantan las fiestas, los cumpleaños, el casamiento mucho más, Jenny a ratos ve una escena de una película y dice si tu día lo tengo, nos vamos a casar en la playa, no, mejor en Nueva York, en esta parte que siempre hay como, yo creo que nos vamos a casar y nos vamos a seguir casando como pareja, como artistas, cuando tengan la fecha de la boda, nosotros nos tenemos que enterar aquí primero mira, no hacen la boda aquí, pero tenemos las primicias no, ahora esto para matar fácil y rápido, dice, mira, vamos a preparar una boda ahí y Jenny dice, no, y la playa, y la mierda si, porque ella no quiere una bodita no, claro no, pero yo no quiero una fiesta ojo, 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 o sea, para que tengas el dato, nosotros, cuando la gente se casa, dejamos tres cabezas de cerveza por lo menos vamos por aquí, ya traemos por aquí ¿cuántas veces se casó Ramón, Jenny? en Cuba cuando uno se casaba, que copia yo me casé como cinco veces con la mamá de los hijos mis padres también se casaron dos veces para ir al hotel para coger el hotel lo que más yo quería era que yo vendía la cerveza y el cake y con ese dinero íbamos al hotel claro es un negociante eso no, pero una cantidad de gente que lo hizo eso lo hizo en la población mucha gente eso lo hacía mucha gente caballero, vamos a jugar al macacá que el teléfono me tiene loca claro, así no hace falta vender la cerveza y el cake para coger billetes las reglas del juego Erne Poncha para acá, porfa si puedes, eso la regla del juego dale, dale, dale tú no, está bien tú está bien no, la regla del juego acá están Héctor Medina y ellos ellos los invitados de esta noche pueden jugar con ustedes quien sea el afortunado de agarrar la llamada de esta noche va a jugar por 900 dólares en el macacá 900 pulitas 900 cocos que están muy buenos vienen muy bien y además 9 es un número o un buen número ahora si usted decide la persona que llame el afortunado de él decide jugar con Héctor y Jennifer podemos jugar a la mitad o sea usted puede jugar por 450 dólares y ellos se llevan 450 dólares y los ayuda ahora si usted no quiere jugar con ellos es una opción menos porque es una sola persona pensando en este caso serían 3 usted y ellos 2 si usted quiere jugar solo usted va solo con los 900 dólares ok entonces depende de su decisión si quiere el apoyo de ellos que son gente inteligente y ese es un juego de cultura general son dos personas que le puedan aportar vamos a la mitad 450 dólares para los invitados y 450 dólares para usted así que marca si usted decide que juega solo si no pasamos este de ahorita si usted decide que va a jugar solo Jennifer y Héctor no pueden responder ni una sola pregunta nosotros somos como los jokers como digo ok así que vamos a agarrar a tomar a coger la llamada si pero primero vamos a poner el número de teléfono el teléfono ha parado el teléfono no ha parado el teléfono no ha parado porque igual vamos a ponerlo por regla hay que poner el número de teléfono hay muchas personas que ya se saben el número de teléfono 786-409-6973 hay una llamada que está en línea ahí está el número puede entrar otra llamada perdón Ferde no no di di aprovecha no no que hay una persona que se llama Lazy Proeza que desde que empezó el programa ya está marcando el teléfono de verdad coño Lazy Lazy te juro que si yo pudiera ver ahí en la pizarra tu nombre con el timbre yo agarraba la tuya pero no te lo mereces te lo mereces pero no hay una señora Marisol Conde me dice pero no coges el teléfono bueno es que les cuento nosotros tenemos una sola línea no somos ni un edición ni un segundo que tienen 6 y 7 y tenemos llamada en la espera si usted usted está llamando y le sigue como sonando es que ya hay una llamada y la otra llamada está en espera el dinero el dinero una sola línea cogerlo 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 óyeme te lo juro que este juego me pone nerviosa porque tengo que hacer esto ¿quién está en línea? esto me pone nerviosa de verdad ya se te va a piller el rico mamita no es que me da cosas buenas noches buenas noches le habla Miguel González aquí lo de aquí de Miami Fontainebleu hecha la gente de Fontainebleu vecino ojalá que vivíamos nosotros antes vivíamos en Fontainebleu antes vivíamos en el programa bueno un saludo antes a los invitados de hoy a Héctor y a Jennifer muy buenos actores la verdad muchas gracias muy buenos muchas felicidades gracias amigos muchas gracias por estar conectados por apoyarnos por compartir el show por nada darnos este apoyo que lo necesitamos para seguir nosotros en definitiva lo hacemos para para que ustedes pasen un rato muy chévere con quien estás ahora ahí solo estás acompañado con mi mujer estás con tu esposa estás en posición horizontal o estás en el balcón sentadito no semisentado 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 vamos Miguel ok Miguel recuerda que si no ganas ahora en este juego que ojalá y ganes también puedes compartir el show y llevarte la máquina de VX Power que se va hoy esta máquina de VX Power la máquina de VX Power se va hoy ¿quieres una Jennifer? ojo espérate mira Jennifer quiere una para el próximo mes para el próximo mes vamos a tener una máquina de VX Power y una masajeadora en el próximo mes así que ya sale Miguel vamos para allá vamos a conseguir la cuestión Miguel va a jugar solo sí ok ok vamos a comenzar con la R otra vez esta es la tercera vez que comenzamos con la R porque en los otros dos programas nos hemos quedado en la primera pregunta así que sabes como es el juego tienes 30 segundos para responder y el cronómetro comienza cuando tú comienzas a responder ok ok la respuesta tu primera respuesta comienza con la letra R ok esto me pone nerviosa de verdad voy para allá la pregunta dice así posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien o algo que sufra perjuicio o daño es un con R posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien o algo que sufra perjuicio o daño es un riego sí para devuélvelo un segundo ok avanzando tranquilo tranquilo respira estamos contigo pero mira que fácil es la respuesta Diego fácil ok Miguel tienes 14 segundos para cuatro para cuatro respuestas no 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 lo ponen nervioso lo estoy aconsejando para que no mires el cronómetro concéntrate en la respuesta en la pregunta y si tu esposa te puede ayudar con google vale voy para allá gracias gracias la segunda pregunta y tu respuesta comienza con la letra S y dice así castigo que una autoridad impone a una persona por haber cometido una falta o no haber cumplido la ley es una suspensión no suspendido es una sanción cuatro 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 una sanción ok te quedan tres respuestas para cuatro segundos tienes que andar muy rápido ok no en serio tienes que andar muy rápido ok la tercera pregunta tu respuesta comienza con la letra T de Tete de Tamara y dice así cama conyugal en especial la de los recién casados twin de los recién casados twin no no ya está está un poquito más dura tálamo tálamo oh ya el hecho crucial esa cama se llama tálamo ok oh ya Miguel muchísimas gracias por jugar gracias por compartir las preguntas caballeros pues se ponen un poquito más más dura el jueves hay 950 dólares gracias a ti por compartir por jugar si él se conecta el jueves y se vuelve a coger la llamada tiene su oportunidad ¿no? ¿cómo? ¿no te escuchamos? ¿tú te das cuenta? un poquito más de segundos porque son 30 segundos nada más sé que está muy apretando vamos a reunir para el jueves para evaluar si subimos a 45 segundos yo creo que ya vale la pena porque está muy y la respuesta y la respuesta están difíciles sí pero lo que pasa es que es un huevo de cultura general integral oye tú no has visto el millonario que la gente pone y contesta rapidísimo hay que estudiar para camarero no se puede regalar el dinero no 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 los cubanos no podemos ser menos que los españoles ganar eso en el lado el botoncito ahí rapidísimo pasa palabras es un huevo similar disculpame y este es un huevo gracias Miguel donde las preguntas van de más a menos en cuanto a complejidad la primera respuesta ¿cuál era? riesgo riesgo ahí perdió muchos segundos riesgo perdiste 20 segundos ahí perdió muchos segundos ahí perdió 5, 5, 5 hay personas que han respondido mira hay personas que han respondido cuatro preguntas en en 10 segundos cuatro minutos no y le dieron la posibilidad de google y todo o sea si te ahorras el hundo en las preguntas más fáciles igual en una tan difícil como la gente pero lo que pasa es que estar en la posición de Miguel que sabe que puede ganar dinero con la presión de que tengo que responder rápido oye aunque uno se lo sepa o no sé es difícil pero pero bueno si pero no estamos regalando 20 20 no claro tiene que ser difícil está claro el jueves ay no es 150 dólares ahora el jueves esto me dice conectate conectate bueno y ahora le habla el doctor Medina de aquí de la regalía no perdón el jueves tú te conectas entra tu llamada es el doctor Medina y tú vuelas exacto claro perfecta voy, perdón es que me quedo, no lo voy a ser yo lo va a ser Jennifer hola, lo va a ser Jennifer y Héctor, van a sacar el ganador llegó el momento de la VX Power con música de tensión les recuerdo algo si usted vive acá en Miami, usted puede venir por acá y recoge la máquina de VX Power si vive fuera de Miami el envío corre por usted el costo del envío la máquina de VX Power corre por usted en caso de que usted sea ganador y viva fuera de Miami pero si tiene un familiar que nosotros hacemos viene y la recoge y no hay que ver no tiene que pagar el costo del envío y si quiere una VX Power y no tiene la suerte de entrar de salir del bombo la puede comprar entrando a vxpower.com o llamando al número del teléfono que va a aparecer ahora ahí en su teléfono en su celular 305-572 305-572-31889 305-572-31889 llamen ahora y dígale que lo vio aquí en la casita de la pintura de Wechester en la casita de Maca ojo me dijo Eduardo me dijo Eduardo el dueño de VX Power que si usted llama ahora mismo y dice que lo está viendo acá tiene 100 dólares de descuento así que aproveche y pida no solo la máquina de VX Power puedes pedir el combo y te llevas la máquina de VX Power y la masajeadora de VX Power que por cierto el mes ahora este mes comienza una nueva promoción donde se va una nueva máquina con la masajeadora y yo le voy a pedir a Eduardo la VX Power para ello gracias no, vine aquí raspando estoy luchando ok el ganador o la ganadora de hoy está en manos de Héctor y Javier Fer dale vueltas dale vueltas y pueden sacar un ganador o una ganadora esto siempre cada vez que veías fantástico me daba ilusión y la bicicleta te vas cumpliendo una fantasía ya luego era una casa de refrescos ya luego era una casa de refrescos y luego Jenny que sea Nancy de Santa Cruz está abierto ten cuidado que está abierto ay yo he oído este nombre cantidad aquí ay Dios si el ganador es Chicho Pérez chicho Pérez chicho Pérez no 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 chicho Pérez ok voy a abrir el don espera chicho Pérez chicho Pérez es yo lo he escuchado aquí está Maylen Acosta Maribel Rondón están todos los Magda Valdés ay concho todos se van a quedar Diosmai Torres bueno chicho el chicho va afuera el aire Taro Yalena Orué Orué por aquí Marisol Conde unos últimos Sergio Vitas están todos dentro del chat dentro del Sergio Vitas chicho van todos otra vez para acá chicho ¿sabes por qué has oído ese nombre? eso estaba afuera chicho Pérez una persona que siempre siempre está comentando siempre está él vive en Tampa él tiene como un club de fama que se llama jugamos en Tampa chicho no ha dado nunca nada de chicho pero siempre está yo veo este show y siempre he escuchado chicho Pérez por eso dije he escuchado este nombre Carmen Deysi Carmen Sosky de hecho ahí está Chicho gracias por cierto Fer de que dijiste lo de Chicho y que siempre nunca nos ha que han preguntado por Carmen Deysi las personas que han preguntado por Carmen han dejado muchos mensajes que bueno que salió lo de Chicho para decir Carmen si está con nosotros como quedamos en el show Carmen me llamó todo el fin de semana para felicitarme con mi cumple y hablamos Carmen regresa va a venir una vez por semana a estar con nosotros en el show a descargar a traer su humor y su gracia que ella es tan simpática además ella fue gestora de este proyecto desde el principio va a venir una vez por semana pero Carmen está organizando sus trabajos y sus horarios porque ella ella tenía cuando estaba aquí tenía como tres sponsors que eran de ella ahora ella está buscando a esos sponsors para regresar porque así ella se gana su dinerito de igual les dejo un mensaje si alguien que está viendo el show o lo ve más tarde quiere ser sponsor de Carmen Daisy se puede comunicar con nosotros o al privado de Carmen para patrocinar a Carmen Daisy aquí en el show para que esté ese día con nosotros igual si alguien quiere anunciarse que hay en el show puede llamarnos enviarnos un email mensaje a los privados o en la página nuestra por Facebook nos contactan y se pueden anunciar acá con nosotros con unos precios bien económicos y así nos ayudan a continuar con estas tertulias cubanas y a intentar llevarles a ustedes la mejor energía la más positiva y a buscar siempre donde estemos cubanos llegarles y tocarles el corazón desde la unión desde la unidad y desde el amor absoluto así mismo oigan esperense un momentico chicho tú escuchas yo no escucho sí, yo escucho ah, pues yo me fui vamos a filmar la pared no, un momentico un momentico antes de filmar la pared ¿cómo lo han pasado? divino se nos ha notado no, ni por qué ahora yo quiero yo quiero estar aquí todos los ok yo la he pasado esto no se acaba todos los hueves esto es para que se lo lleven a la casa de Fragan's Light es como la que tienes puesta está deliciosa ahí está el banner es 100% natural Jan te ayudo no, dale, dale sí son unos nuevos amigos que afortunadamente llegaron a nuestra vida a nuestro show estuvieron el otro día acá esas personas son cubanos emprendedores gente decente como nosotros como todos acá gente que está buscando desde el trabajo salir adelante y se les ocurrió esta brillante idea de crear este negocio de velas orgánicas son velas 100% de soya el pavilo es de algodón trenzado o sea son velas naturales no es un 70% de soya y un 30% de parafina que contiene petróleo no son velas orgánicas de soya son velas espectaculares así pueden entrar a su página web ahí está la página web o pueden llamar a Iriana al número que allí aparece y ellos siempre nos van a estar regalando según los invitados que vengan esa vela es caracterizada para ustedes nosotros dirigimos las personas que venían y ellos en la mañana traen las velitas y así lo van a hacer cada uno y para los que somos padres lo importante que es para los que tenemos bebés que a veces ponemos velas que son deliciosas y de repente son velas que tienen petróleo y le hacen daño puede ser la alergia o a veces en la naricita tú le ves cositas negritas como de hollín entonces hay que ser súper delicados con eso pues esto aquí tiene un olor rico son velas por ganas y además huele delicio esta es la mía y el nombre es y esta es la mía en inglés Mara tú que estudiaste con Archie Archie que aprende el inglés entiendes el inglés pero no lo hablas ya me pone a mí en cada cosa el nombre es orange blood fragrance life y esto es cortesía maquinowski este es el tuyo que yo siempre estoy enviando el programa que yo siempre estoy enviando que me da un envío con los tichos güey que viene por ahí Armito ábranlo ábranlo que bien ay que lindo a ver a ver a ver tú déjame ver tú mira este que volado no me robó mi wifi con high five ay me encanta gracias al final salimos ganando Chicho Pérez y nosotros ganamos maquinowski gracias por el detalle que siempre tiene además maquinowski es un amigo internacional es un socio es el que está de atrás punchando ya yo pregunté la página porque yo quiero comprar otros maquinowski porque eso es para y si usted quiere comprar maquinowski puede llamar al número que está ahí a su página web escribirle por whatsapp él la atiende a todas horas lo puede llamar ahora mismo llamar atiende así ahora mismo lo dejo para ver cómo está punchando no pero lo mismo si usted lo llama ahora él agarra el teléfono va a ser solo tiene 14 segundos para responderte una pregunta mire con este también te lo dice este me encanta te le dije sí